y análisis entre expertos y líderes de opinión de organizaciones y entidades relacionadas con el sector agroalimentario. Agradecemos a todos los productores y técnicos del sector agroalimentario, organizaciones de la sociedad civil, miembros de la academia, servidores y servidoras públicos, gobiernos y congresos locales y público en general, por su valioso tiempo dedicado a este segundo día del Foro Nacional Seguridad Alimentaria y Cambio Climático. Les recomendamos que el foro se transmite en vivo en las redes sociales de Facebook y YouTube de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El día de ayer, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, que se conmemora cada 7 de junio, celebramos el primer día del Foro Nacional Seguridad Alimentaria y Cambio Climático, que busca distinguir los nuevos desafíos en la transformación de los sistemas de producción alimentaria en producciones sostenibles, resilientes e incluyentes en el contexto actual de cambio climático en México. El día de ayer tuvimos la participación de más de 450 asistentes en la plataforma de Zoom, además de aquellos que se conectaron a la transmisión en vivo en los canales de comunicación de la Secretaría de Agricultura. Contamos con el mensaje de apertura de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, así como también el mensaje de apertura del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula. Durante una sesión ardua de trabajo contamos con la exposición de expertos que abordaron los temas de seguridad y soberanía alimentaria desde una perspectiva global, los retos para la producción de alimentos en América Latina, políticas públicas y cambio climático y los desafíos para la adopción de mejores prácticas en los sistemas de producción agrícola, pecuaria, acuario, acuícola y pesquero. Para iniciar la jornada de trabajo de este segundo día del Foro Nacional Seguridad Alimentaria y Cambio Climático comenzamos con el bloque 5, una visión integral para la producción sostenible de alimentos. Para iniciar este bloque nos gustaría invitarlos a una dinámica con todo el público que nos acompaña para conocer su valiosa opinión. En la caja del chat de Zoom y de YouTube encontrarán el enlace para entrar a la herramienta ajaslides.com diagonal maíz, la cual pueden accesar desde cualquier buscador, desde su computadora o desde su celular o también a través del QR que aparece en la pantalla. Y la pregunta es, ¿qué tanta información tienes sobre la situación del agua y los suelos ante el cambio climático en el sector agroalimentario? Tenemos algunas respuestas como, no tengo información, poca, regular, suficiente, mucha. Vamos viendo resultados. La dinámica es ajaslides, maíz, punto com. Muy bien. Y ya estamos teniendo respuesta. La respuesta que prevalece es 53.3, 52.0 por ciento. Muy bien. Muy bien. Es regular. Tenemos un, consideran que la información que se, o las personas o que el público que nos acompaña considera que la información con la que cuenta, con la que cuenta es regular. El 52 por ciento coincide y sigue por poca, con el 26 por ciento que nos acompaña y el 18 por ciento que coincide con suficiente. Pues muchísimas gracias por participar en esta dinámica, la cual la información es muy importante para nuestros expositores. Además de que tenemos un compromiso como una sociedad para poder enfrentar y lograr una seguridad alimentariamente la producción sostenible de alimentos y el invaluable valor de los recursos naturales como son el agua y el suelo. Muchas gracias por todos, a todos por su participación. Para iniciar el bloque 5, una visión integral para la producción sostenible de alimentos, daremos la palabra a los distinguidos expertos quienes tendrán 10 minutos cada uno para su presentación, seguido por un espacio para preguntas si el tiempo lo permite. Por lo que invitamos a Agustín Breña Naranjo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, que nos hablará acerca de los riesgos hídricos y seguridad alimentaria. Adelante, Agustín, tiene usted el micrófono. Muchas gracias, Isabel. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, buen día a todas y a todos. Muchas gracias a la oficina de la secretaria de Economía, la maestra Tatiana Cloutier, por considerar a IMTA como ponente en este foro. La verdad, las presentaciones han sido de muy buen nivel y espero que la quedaré a continuación, o sea, la excepción. Y bueno, el objetivo de esta presentación consiste en explicar brevemente en cómo los riesgos hídricos impactan a la seguridad alimentaria y estos riesgos también se pueden manifestar de diferentes maneras. Por ejemplo, para la agricultura temporal, que representa, como pueden ver en la siguiente diapositiva. ¿La siguiente, por favor? Exacto. La anterior. Sí, esa sí. Pues bueno, la agricultura temporal representa aproximadamente 60% de los alimentos que consumimos y en este caso, pues el riesgo principal es la variabilidad climática, principalmente cambios en la precipitación, en la temperatura, mientras que para el 40% restante, que es la agricultura y el riego, el principal riesgo es quedarse sin disponibilidad hídrica, ¿no? Tanto de las presas o del acuífero. No obstante, estos riesgos están cambiando rápidamente. A nivel global se espera que los rendimientos agrícolas disminuyan en lo que queda del siglo XXI, pero también habrá que considerar otro tipo de riesgos latentes, como por ejemplo los políticos y los sociales. Y bueno, ante estas nuevas condiciones, se habla de adaptar a la agricultura, aunque esta también tiene sus límites. Habrá regiones en donde se presenten sequías y olas de calor extraordinarias que realmente dificulten la viabilidad de este tipo de actividades. La siguiente, por favor. Bueno, y antes de empezar, de hablar... Bueno, en estas diapositivas mostraré cuáles son los cuatro pilares desde el sector hídrico que pueden impulsar la seguridad alimentaria. Y antes de empezar a hablar de estos cuatro pilares, quiero presentar un poco acerca de las posibles trayectorias que producen... que la producción global agrícola vaya a seguir en las siguientes décadas. Aquí pueden ver cuatro gráficas, cada... para diferentes cultivos, maíz, trigo, arroz y soya. Cada línea representa los resultados de un acoplamiento, de un modelo climático con un modelo agronómico. Y aquí se puede ver la mayoría... En la mayoría de los modelos coinciden en que habrá una caída en los principales granos básicos. Y también aquí es interesante ver que una mayor concentración de CO2 en la atmósfera tendría un impacto opuesto. Por ejemplo, de acuerdo a algunos modelos, la soya, que es la figura abajo a la derecha, la soya estaría teniendo un incremento en el rendimiento. Eso se le conoce como efecto de fertilización por CO2. Y así como estos resultados que vemos son a nivel global, también desde un punto de vista para la toma de decisiones, sería importante tener estos mismos resultados aquí en México. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, vemos que se va a producir menos por hectárea. La productividad... Los alimentos van a ser menores, se va a producir menos cantidad de alimentos por cada hectárea. Entonces, bueno, aquí hay dos opciones. Se va a... Tenemos dos opciones. Por un lado, se va a necesitar más tierra y, por lo tanto, más agua. Pero ya tenemos el problema o la limitante de no expandir la frontera agrícola. En este caso, reemplazar bosques o cobertura forestal por cultivos. Por lo que la solución más factible sería convertir la superficie agrícola y temporal en... Y también superficies, por ejemplo, de tierras degradadas, hacia cultivos de riego. Y, de hecho, en esta figura se muestra claramente que para poder incrementar la producción de alimentos, la única manera de lograrlo será con riego, que son las líneas amarilla y naranja. Si nos quedamos con temporal, que son las líneas abajo, la línea azul y la línea verde, pues simplemente no lo vamos a lograr. La siguiente, por favor. Y, bueno, eso es a nivel global. Pero si hacemos un zoom a ciertos países, como por ejemplo México, vemos una relación muy compleja entre la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria. En cada uno de estos países. Aquí tienen una... En total son ocho países. Que pueden ver ahí. Entre ellos México. Y, del lado izquierdo, son dos gráficas. De lado izquierdo, de otro lado derecho. De lado izquierdo, vemos que duplicar la superficie de riego, que es la barra amarilla. En cada país tiene una barra amarilla. Es la superficie de riego duplicada. Con respecto a la superficie de riego actual, que es la barra gris, eso implicaría una disminución notable en la disponibilidad hídrica. Lo cual tiene sentido. Necesita, en este caso, extraer más agua. Para regar la doble superficie de lo que tenemos actualmente. Esto lo vemos para países como China, India e Indonesia, donde sí hay una caída muy importante. Mientras que en México, digamos, México la estaría librando, hay una disminución, pero sin generar un déficit hídrico. El déficit hídrico es todas las barras que se encuentran del lado izquierdo, a la izquierda del eje, que es el cero. Eso significa que aquellos países van a tener un déficit hídrico importante. Y, del otro lado, del lado derecho, observamos la respuesta que esta transición agrícola tendría en la seguridad alimentaria. En este caso, expresada en billones, en millones de millones de kilocalorías. Y, bueno, aquí vemos que los grandes beneficiarios a costa de su seguridad hídrica serían China e Indonesia. En India, estas medidas tienen un impacto limitado y México tiene una respuesta similar. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, a la hora de hacer una clasificación, se tienen cuatro escenarios posibles. Y, como decíamos, en muchos países, la seguridad alimentaria va a ir a costa de la seguridad hídrica, o viceversa. La única excepción, en este caso a nivel mundial, y para esta muestra de países, es en América Latina y en la India. En este caso, se encuentran dentro del cuadrante verde. La siguiente, por favor. Y, bueno, aquí son los cuatro pilares, perdón, de la seguridad alimentaria hídrica en el siglo XXI. Por un lado, productividad y huella hídrica. Luego, comercio de agua virtual sostenible, práctica, sustentable. Y, finalmente, acceso a las nuevas tecnologías. La siguiente, por favor. Empezamos con productividad hídrica. Este es un mapa de la productividad hídrica del trigo en los principales países productores del mundo, con excepción de Rusia. La productividad hídrica, básicamente, consiste en la producción dividida por la cantidad de agua, y este indicador depende de la cantidad óptima de insumos que se le esté dando al cultivo, principalmente agua y nutrientes. Y, bueno, aquí vemos que México se encuentra en color verde, oscuro, lo que indica que para el cultivo de trigo, hay una productividad hídrica alta, la cual comparte con otros países, como Israel, Estados Unidos, Holanda, Egipto. Pero algo muy importante que quisiera recalcar aquí es que una productividad hídrica alta, que, digamos, se puede asociar directamente con la seguridad alimentaria, porque estás produciendo más, con la misma cantidad del agua, de otros países, esto no significa que no exista un uso del agua insostenible, principalmente para los acuíferos. La siguiente. Y también tenemos lo que es la huella hídrica, que es lo inverso a la productividad hídrica. Allí no estamos hablando de cuántos kilogramos obtengo por metro cúbico, sino de cuántos metros cúbicos necesito para producir un kilogramo, una tonelada. En este caso, la huella hídrica se aplica para cualquier cultivo de alimento. Y, bueno, en esta gráfica se aprecia la huella hídrica promedio para diferentes cultivos. En el panel de arriba es la huella hídrica, está expresada en metros cúbicos por tonelada. En el panel del medio es la huella hídrica total, o sea, cuántos kilómetros cúbicos usamos a nivel mundial para producir cada cultivo. Y en el panel de abajo, un indicador bastante reciente, que se le conoce como deuda hídrica, que se define como el tiempo requerido para recuperar la cantidad de agua utilizada en la producción agrícola. Y vemos que en cada cultivo de los tres paneles hay tres colores. Verde, que es en este caso la huella hídrica contemporánea, únicamente con agricultura temporal. El color turquesa, que es el riego con agua superficial, y el azul oscuro, que es el riego con agua subterránea. Y aquí podemos apreciar que en la mayoría de los cultivos, el riego usa en promedio 10 veces menos agua que el temporal, que la agricultura temporal. Se dan cuenta, la escala del eje de las yeas es logarítmica. No obstante, también podemos ver que en el panel inferior, el panel de la huella hídrica, hay una línea roja horizontal. Y la línea roja es cuando los cultivos menos se tardan, la deuda hídrica sobrepasa el valor de un año. Eso significa que no es sustentable. Y cuáles cultivos se encuentran por arriba de ese nivel umbral, pues son del trigo, el arroz y el algodón. Principalmente aquellos cultivos que son producidos con agua subterránea. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, hemos visto casos como el de la India, ¿no? O China, en donde ya no hay suficiente agua y tierra disponible para lograr su seguridad alimentaria. ¿Qué pasa en estos casos? Pues simplemente se importan aquellos cultivos en donde se es deficitaria. Y la cantidad de agua para producir estos cultivos y que posteriormente se intercambia entre dos países, el que importa y el que exporta, se le conoce como comercio de agua virtual. En esta figura, vemos las proyecciones de cómo estos flujos de agua virtual van a evolucionar en los próximos 80 años. Tenemos tres líneas. La línea verde, que es la cantidad de agua intercambiada entre todos los países del mundo proveniente de la agricultura temporal. La línea azul, que está por abajo, que es aquella proveniente de la agricultura de riego. Y mucho más abajo, una línea muy, casi no se ve, es una línea morada, que es aquella proveniente de acuíferos con una sobreexplotación persistente. Eso ya se le conoce como agua no renovable. Y aquí los resultados muestran que el comercio seguirá creciendo de manera consistente, con excepción de los cultivos regados con agua de acuíferos sobreexplotados. Ahí se va a alcanzar un mayor pico para el año 2050 y posteriormente esto va a declinar. Y esto es bueno. No obstante, es una proyección global, por lo que es necesario calcular estas proyecciones a nivel nacional. La siguiente, por favor. Y esto es a lo que vamos. En el siguiente mapa se observan aquellos países en donde el comercio internacional tiene una incidencia importante en la sobreexplotación de las aguas subterráneas. En América Latina existen tres países, en América, Estados Unidos, México y Argentina, donde el volumen de agua subterránea que se sobreexplota cada año oscila entre 10 y 30 kilómetros públicos. A pesar de que hay otros países con tasos de sobreexplotación más grandes, principalmente en Asia, a nivel binacional, lo podemos ver en el panel derecho, en el gran círculo, el déficit más grande que existe en todo el mundo se da entre Estados Unidos y México. Entonces, eso vemos que tenemos una situación insostenible a mediano y largo plazo, en donde ambos países estamos degradando nuestras fuentes de agua subterránea. Y qué se puede hacer en este caso, pues ir reduciendo gradualmente estos números, considerando lo que acabo de comentar en las diapositivas previas. También ha habido estudios en los cuales dicen que el comercio actual, como lo conocemos principalmente, el comercio agrícola no es sostenible, justamente por estos desequilibrios hídricos que se están fomentando. Y, bueno, pasamos al siguiente punto, ya me faltan, ya acá se voy a terminar, el tema de las prácticas sustentables. La siguiente, por favor. La siguiente. Prácticas sustentables, también no solo pasar de la agricultura temporal, la agricultura de riego, sino también actualmente hay un movimiento y políticas globales muy grandes, muy ambiciosas que están promoviendo lo que se le conoce como la agricultura regenerativa, que es básicamente incorporar nuevas prácticas que fomenten la salud de los suelos, incorporar el ganado en las tierras. Y también esto aunado a software principalmente abierto, que utilizan datos abiertos, con eso se están cada vez generando una cantidad mayor de datos para darle seguimiento a este tipo de proyectos. La siguiente. Y bueno, finalmente, algo muy importante, esto cómo se va a lograr, también teniendo acceso y fomentando el uso de nuevas tecnologías. Aquí un par de ejemplos, sistemas agrovoltaicos, donde ya directamente en el campo se están instalando pándeles solares para descarbonizar la agricultura. En aquellas zonas donde las condiciones climáticas ya no lo permitan, va a ser necesario fomentar agricultura vertical en sistemas cerrados con clima controlado. Todo lo que tiene también con la descarbonización de materiales, el riego de presión que también está llegando a México, este software utilizando sensores, imágenes satélite que nos diga cuándo y cuánto regar. La siguiente. Y bueno, finalmente ya para aquí dentro del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua también hemos estado desarrollando en los últimos años tecnologías justamente afines o que se puedan implementar en México a gran escala. Este es un ejemplo de lo que estamos haciendo. Y finalmente ya para concluir, la siguiente. Bueno, ¿qué es importante tener, esto sea, esta transición, este, un proceso participativo, definir metas comunes, que en este caso sea, ¿qué es lo que queremos? Queremos sistemas hídricos en equilibrio y con calidad de agua aceptable y también ver qué tanto vamos a apoyar la agroecología, ¿no? Qué tanto vamos a seguir en lo convencional, qué tanto vamos a fomentar lo orgánico. También es necesario tener apoyo político para lograr soluciones consensuadas y también algo muy importante, ¿no? Echar a andar inversión tanto pública como privada que fomente el uso de nuevas tecnologías que las acabo de comentar y también la parte, ¿no? De incentivos económicos o subsidios que vayan incentivando gradualmente estos cambios no solo en el productor sino también en el consumidor. Para eso ya en otros países están haciendo etiquetados, por ejemplo, etiquetados de huella hídrica en los productos y finalmente algo muy importante que estas herramientas, estas tecnologías sean accesibles para todos, ¿no? Desde los grandes consorcios agroindustriales que están trabajando con estas tecnologías hasta los pequeños productores. Y bueno, con esto cerraría muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias Agustín por tu presentación. Ahora damos la palabra a Blanca Prado Pano, coordinadora del Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios de la UNAM con la presentación Manejo Sostenible de Suelos y su relación con la biodiversidad Programa Doctores del Suelo. Adelante Blanca, le recordamos que tiene usted 10 minutos para su presentación. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar en este foro donde ha habido charlas muy interesantes el día de ayer. Y bueno, como bien dices, voy a hablar de suelos, el cual es un recurso natural clave en términos de seguridad alimentaria y cambio climático. Y para ello abordaremos, bueno, iniciaremos hablando, recordando la importancia del suelo, cómo son los suelos en México y el manejo sostenible de suelo en términos de alimentación y agricultura. empezamos pues recordando la importancia del suelo y con la definición más simple de que el suelo es la cara superficial de la corteza terrestre y que por su ubicación está en constante interacción con los organismos vivos, los gases, el agua y las rocas del planeta. También por su ubicación es la zona de intercambio de flujos de materia y energía. Todo pasa a través del suelo. Los suelos nos brindan funciones ecológicas como lo vemos en la diapositiva, las cuales se traducen en bienes y servicios. Servicios de provisión como son la provisión de alimentos y de materias primas, de regulación como son el ciclo hidrológico, la calidad del aire y por supuesto sociales y culturales. Para efectos de este foro me voy a enfocar en dos servicios y el primero tiene que ver con que el suelo da todo lo que las plantas necesitan para crecer, soporte, oxígeno, nutrientes y agua. En el suelo crece el 95% de los alimentos que consumimos. Además, el suelo es un recurso vivo. En el hábitat el 25% de la biodiversidad del planeta. Los organismos del suelo son algo muy valioso para mantener al suelo y su calidad. Por ejemplo, los microorganismos son los responsables de descomponer a la materia orgánica y hacer que los nutrientes estén disponibles para las plantas mientras que la macrofauna del suelo con su movimiento mezcla el material, lo ablanda y favorece la aireación. Existen en el suelo asociaciones muy interesantes. Por ejemplo, entre las raíces y los hongos estos, entre las raíces de las plantas y los microorganismos como los hongos se logra una mejor nutrición y crecimiento para las plantas. Además, los organismos hacen que las plantas sean tolerantes a los patógenos y a las condiciones climáticas adversas. La biodiversidad del suelo suma a la residencia del suelo. Además, los suelos realizan funciones invisibles gracias a la diversidad biológica. por ejemplo, el suelo es un filtro extraordinario de contaminantes y es una fuente de fármacos muy importante para mantener la salud humana. Además, como sabemos, parte de las emisiones del dióxido de carbono atmosférico pueden ser absorbidas por las plantas almacenadas por el suelo gracias a la descomposición microbiana. Es decir, es un consorcio muy interesante, todos son importantes, todos son necesarios. Y bueno, hablemos ahora del estado de los suelos en México y aquí les muestro un mapa de la República Mexicana donde cada color representa un tipo de suelo diferente. Lo que tenemos que saber es que cada suelo tiene ciertas características que le confieren aptitudes para cumplir las diferentes funciones. Por ejemplo, en nuestro país únicamente el 10% de la superficie tiene vocación agrícola. Esto es muy importante considerarlo en términos de calidad del suelo y de manejo del suelo. Tenemos que diferenciarlo también. Desafortunadamente, más de la mitad del territorio nacional de nuestro país está degradado y esto resulta en la reducción de su salud para cumplir sus funciones. Aquí en la imagen les muestro el estado de degradación de los suelos y va desde alta hasta muy baja. Se tienen bien identificadas las causas de esta degradación y es lo que muestro en esta diapositiva como vemos la actividad agrícola del sobrepastoreo, la deforestación y la urbanización encabezan la lista. De hecho, la producción de alimentos tiene un gran impacto ambiental por la gran superficie de terreno que requiere, por la producción de agroquímicos y su uso en exceso en el suelo por la gran cantidad de agua que consume como lo acaba de mencionar el colega anterior y por la gran cantidad de energía para transportar, procesar y almacenar los alimentos. Es en este contexto que hablamos de manejo sostenible del suelo desde el punto de vista alimentación y agricultura. Y esto se refiere a lograr satisfacer las necesidades de las generaciones presentes pero también futuras y garantizar la rentabilidad, la salud ambiental y la equidad social y económica. A eso es a lo que llamamos agricultura y alimentación sostenible. Para lo cual yo traigo a la mesa tres propuestas. La primera es un cambio en las dietas. Es decir, dadas las condiciones de nuestro país donde utilizamos muchos recursos naturales para producir alimentos y tenemos malnutrición, pues la meta sería lograr un equilibrio entre la producción de alimento con el menor impacto ambiental posible y resolver el problema de malnutrición. Esto requiere trabajar en diferentes áreas, en políticas públicas que promuevan un sistema alimentario saludable, sustentable y competitivo en un cambio de hábitos alimenticios de la población y en la inversión de recursos para investigar en el tema. La segunda estrategia que propongo es mantener al suelo vivo, al suelo sano. Esto lo podremos lograr reconociendo que la biodiversidad es un proveedor clave de diversos servicios ecosistémicos y como una de las principales soluciones basadas en la naturaleza para dar solución a los graves problemas ambientales que tenemos. También es necesario invertir en mejorar los conocimientos sobre el estado de la biodiversidad del suelo y promover la innovación tecnológica con miras a mejorar a preservar la biodiversidad del suelo. Y la tercera estrategia que propongo es un manejo sostenible del suelo desde el conocimiento del suelo para cuidarlo. Y aquí les traigo el programa Los doctores de los suelos de la Alianza Mundial por el Suelo de la FAO. Este es un programa de capacitación de agricultor a agricultor y el objetivo es capacitar a los agricultores en los conceptos básicos de la ciencia del suelo. La perspectiva es que logremos implementar un sistema que sea autosuficiente y que promueva las buenas prácticas de gestión sostenible. Les muestro aquí el total de materiales de postres que tenemos que abarcan los diferentes temas y les platico ahora cómo está el Grupo Piloto México que es el primer grupo que está implementando este programa en nuestro país. La FAO nombró al WACE al Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo como promotor nacional. El WACE convocó el año pasado a un taller que nos impartió la FAO y en la cual nos certificamos 32 formadores. La etapa actual es que estamos identificando a los agricultores para formarlos y certificarlos como doctores de los suelos. El Grupo Piloto México tiene tres grandes fortalezas. La primera es que participamos varias instituciones como les muestro en estos logos. La segunda es que vamos acompañados de la SADER lo cual es extraordinariamente valioso. Y la tercera es que tenemos identificados agricultores en diversas regiones del país como lo muestro en este mapa lo cual abarca diversos tipos de suelos y de prácticas agrícolas. La meta para este año es informar sobre el programa a por lo menos 600 agricultores y certificar a 150 de ellos como doctores de los suelos. Aquí les muestro algunas imágenes de los grupos que trabajamos con los agricultores en las diferentes regiones. Y bueno, hemos sido sumando esfuerzos. El grupo original ha crecido, ahora tenemos a otras instituciones que se han sumado lo cual nos da mucho gusto. Además, también nos han buscado de otros estados para implementar el programa es lo que les muestro en este mapa. Sin embargo, estamos buscando los recursos para hacerlo y también para desarrollar nuestra identidad visual y adquirir los kits educativos que queremos entregar a los agricultores. Lo que ya tenemos pues es el manual de campo para los agricultores. Y bueno, cierro diciendo que es urgente recuperar el suelo. Es necesario cumplir para cumplir con estos 17 objetivos de la Agenda 2030 que se mencionó mucho el día de ayer. Es necesario mirar al suelo para cumplir todos ellos. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Blanca. Excelente presentación y muchísimas gracias por tenerse al tiempo disponible. Ahora damos la palabra a Diego Montenegro representante del ICA México con el tema la transformación de los sistemas agroalimentarios en tiempos de crisis. Adelante, Diego. Tiene usted la palabra y 10 minutos para su presentación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Isabel. Es un gusto participar, un verdadero honor el ser parte de este foro de seguridad alimentaria y de cambio climático en este segundo día de intervenciones y de consultas y de preguntas que son fundamentales para tratar este tema de gran importancia y relevancia. Mi participación en este bloque responde a la necesidad de tener que plantear algunos temas más de carácter general a partir de los temas relevantes que se comentaron anteriormente en relación al tema del agua y en relación al tema de suelos y lo que los otros colegas hablarán en términos de recursos genéticos más adelante para tratar de construir una posición de todas las Américas para llevar a diferentes foros internacionales entre ellos la COP27 entre ellos los foros de las Naciones Unidas y otras reuniones internacionales para precisamente atender el tema de la transformación de los sistemas agroalimentarios en tiempos de incertidumbre. Adelante, por favor. Esta presentación va a tocar muy rápidamente temas vinculados con el contexto de la crisis múltiple que vivimos hoy día a nivel global y a nivel de América Latina y del Caribe, la necesidad de construir nuevos paradigmas de desarrollo y una nueva agricultura, utilizar como ejemplo lo que fue en los acuerdos a los cuales arribaron varios de los países de las Américas para la cumbre de sistemas alimentarios, ejercicio que se pretende repetir para la COP27 y otros foros internacionales y plantear algunas de las propuestas y acciones que el ICA viene desarrollando a nivel hemisférico y a nivel de México como ejemplos de acciones concretas que venimos desarrollando sobre esta materia. Adelante, por favor. no es para nadie desconocido el hecho de que más allá de los severos impactos del COVID-19, particularmente los sectores más vulnerables de nuestros países, es de hacer notar que hemos retornado a los índices de desarrollo humano de hace dos décadas atrás. O sea, que estamos realmente contra una carrera, contra el tiempo para recuperar los índices de pobreza, de inseguridad alimentaria y de desnutrición para volver nuevamente a los parámetros que teníamos en el 2020. O sea, que vaya tarea que tenemos todos de manera coordinada y de manera colaborativa para volver a esos indicadores, rebasarlos y poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. La pandemia del COVID-19 fue un ejemplo muy claro de cómo el incremento en la vulnerabilidad ambiental derivó en un aumento en enormes riesgos globales. Hoy día se vuelve a hablar de la amenaza de un posible brote pandémico en las Américas tropicales para los cuales el ICA, la FAO, la OMS, la UPS y varios organismos venimos trabajando en acciones preventivas para evitar que situaciones de ese tipo vuelvan a ocurrir. Y la situación del conflicto bélico que genera incrementos en precios del petróleo e insumos agrícolas, incertidumbre en términos de crecimiento económico, inflación, etcétera, etcétera. Ese es el escenario sin ser del todo pesimista, pero sí absolutamente realista, donde tenemos que hablar de la necesaria transformación de los sistemas alimentarios tocando temas tan relevantes como los que tocaban los colegas que me antecedieron en la palabra, en temas de agua, suelos, tecnologías, buenas prácticas agrícolas, ganaderas, etcétera, etcétera. Adelante, por favor. No me detengo mucho en esta lámina, en realidad lo que esta quiere demostrar es el tamaño y la magnitud de la dificultad por la cual estamos atravesando. Tenemos una enorme cantidad de personas que hubieran entrado en niveles de inseguridad alimentaria moderada o grave, tenemos economías que están pasando serios problemas para su reactivación económica, tenemos un enorme incremento de precios internacionales de alimentos, en fin, estos son los elementos que tenemos que tomar en cuenta para el diseño de políticas públicas, estrategias, programas y proyectos que nos conduzcan hacia una transformación como veremos más adelante en las siguientes láminas de los sistemas alimentarios. quiero poner énfasis en aspectos que trae toda crisis o toda situación de incertidumbre con la que vivimos ahora, el tema de oportunidad, el tema de oportunidad para la construcción de una nueva frontera de ciencia y de tecnología para los sistemas alimentarios inteligentes. Tenemos que buscar la compatibilidad entre la productividad agrícola y la sostenibilidad ambiental. Tenemos que trabajar en mecanismos de comercialización, de trazabilidad y mayor seguridad en el comercio entre nuestros países y del fomento de las economías locales para lograr procesos más justos de comercialización y de producción de pequeños agricultores en particular. no debemos dejar de lado el hecho de que la agricultura tiene que comenzar a relacionarse cada vez más con otros sectores de la economía y otros sectores tales como la biología, como la física para entender de que la agricultura puede constituirse también en un ejemplo de cómo generar oportunidades y emprendimientos desde la biomasa residual para producir alimentos a través de la economía circular y la y la y la bioeconomía, la agricultura a precisión, la necesidad de entender cada vez mejor los procesos biológicos del suelo, de la atmósfera, de la biosfera, de la biodiversidad y replicarlos a partir de avances en la en la en la ciencia, la reducción de pérdidas y desperdicios, en fin, todos estos son elementos que hoy día nos llevan a tener que entender de que tenemos que producir en contextos y en ambientes donde antes se consideraban imposibles. Ya el colega del INTA hace un momento atrás hablaba de la necesidad de incorporar conceptos de riego de precisión con una zonificación y análisis de suelos más adecuada para de esa manera poder promover una agricultura inteligente hacia el futuro. Adelante, por favor. El sector agrícola mundial en general ha sido muy cuestionado por diferentes razones. Uno, por producir alimentos que no son del todo sanos, que no son nutritivos. Por otro lado, por su contribución a la emisión de gases de efecto invernal. Pues nosotros partimos de la premisa y obviamente ahí tenemos el acompañamiento con muchos de nuestros estados miembros en sentido de que los productores agropecuarios son un eslabón imprescindible y central para la transformación de los sistemas alimentarios. De que la ciencia es un insumo fundamental y adecuada para la formación de políticas, estrategias y proyectos y que la agricultura si bien puede incorporar nuevos elementos y mejores prácticas no es el problema sino es parte de la solución. Adelante, por favor. En este sentido es que desde los países miembros de todo el ICA, los 34 países que participan, preparamos sendos documentos técnicos. México obviamente fue líder y activo participante en estas iniciativas sobre diferentes temas orientados hacia la transformación de los sistemas alimentarios que podemos compartirlos con ustedes. Son documentos sencillos de acceso a productores y de acceso a tomadores de decisión. Adelante, por favor. Partimos de otra premisa que es fundamental que es la que indica de que debemos instalar los sistemas alimentarios como elementos centrales para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos evidencia de que podemos reconciliar los objetivos de alimentación y de sostenibilidad ambiental no son conceptos reñidos. Tenemos que reafirmar que la agricultura y los agricultores somos parte de la solución a partir de diálogos multisectoriales y discusión y construcción de propuestas y poner énfasis una vez más en el hecho de que la ciencia es fundamental para la toma de cualquier decisión. Adelante, por favor. Es en este sentido que tenemos varias iniciativas en marcha, unas vinculadas con ganadería sustentable, que ha sido uno de los sectores que ha sido más criticado en foros internacionales. Hay evidentemente una ganadería sustentable de bajas emisiones en México que el ICA viene incorporando, una ganadería sustentable que venimos impulsando en el noreste de México, un programa de suelos vivos para las Américas que tenemos en desarrollo con la Universidad de Ohio que toca mucho de los temas que comentaron los dos colegas que me entecieron en la palabra, temas de desarrollo de territorios rurales que son las unidades de análisis donde se desarrollan estas iniciativas, una recuperación verde para la seguridad alimentaria poniendo énfasis en la innovación financiera. Adelante, por favor. Hay iniciativas para cerrar las brechas de conectividad particularmente sectores más vulnerables, mujeres, jóvenes, conjuntamente con el sector académico, maestrías y diplomados en esta materia para precisamente coadyuvar en los procesos de la transformación de los sistemas alimentarios que en mi concepto deberían ser parte central de las políticas públicas, estrategias y proyectos de los países y de las regiones. Muchas gracias por su atención y sigo con atención todas las otras ponencias en relación a este relevante tema. Muchísimas gracias, Diego. Perdón. Muchísimas gracias, Diego, por su interesante exposición. Ahora invitamos a Vinisa Zainés del Colegio de Postgraduados y la FAO con el tema recarbonización de suelos agrícolas y uso de fertilizantes. Vinisa, tiene usted el micrófono y 10 minutos para su exposición. Gracias. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. El día de hoy yo quisiera traer a la mesa de discusión dos temas que creo que son relevantes justamente para la producción sostenible que son la recarbonización de los suelos agrícolas y el uso eficiente de los fertilizantes y platicarles de dos iniciativas de la Alianza Mundial por el Suelo para atacar justamente este problema que es el Código Internacional de Conducta para el Uso Sostenible y el Manejo de los Fertilizantes y la Iniciativa Rexoil de Recarbonización de los Suelos. La siguiente, por favor. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que todos los seres humanos, de hecho, todos los seres vivos en el planeta, pues necesitamos nutrientes, pero yo creo que por increíble que parezca, a veces perdemos de vista que estos nutrientes una gran parte de ellos están justamente en los suelos. Los suelos proporcionan alimentos, pero también los nutrientes que se necesitan para la producción de los alimentos. De hecho, hay 17 elementos que las plantas necesitan esencialmente y aunque tres de ellos sí se obtienen del aire, el resto de estos nutrientes se encuentran en los suelos. Las plantas necesitan ciertos nutrientes en una gran cantidad como por ejemplo de nitrógeno, de fósforo, de potasio, los cuales nosotros llamamos macronutrientes. Sin embargo, también necesitan una gran cantidad, perdón, una pequeña cantidad de una gran diversidad de otros nutrientes como por ejemplo el hierro, el zinc, que son esenciales para las plantas y que también se encuentran en los suelos. Entonces, estos nutrientes se transfieren desde los suelos hasta las plantas y luego hacia los consumidores primarios, secundarios y terciarios como nosotros. Entonces, en realidad, los nutrientes que nosotros asimilamos y que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y que necesitamos para sobrevivir, pues primariamente provienen de los suelos y la característica que hace posible este abastecimiento de nutrientes pues es justamente la fertilidad de los suelos que tiene que ver con las propiedades físicas, químicas y biológicas que los suelos tienen para poder abastecer de estos nutrientes. De esta manera, lo que quiero enfatizar en esta diapositiva es que la seguridad alimentaria comienza por los suelos pero por unos suelos sanos, capaces de poder abastecer de estos nutrientes. ¿Qué pasa cuando los suelos no están sanos? No pueden abastecer de nutrientes y esto se refleja en deficiencias nutrimentales en las plantas, en animales y en humanos provocando una cadena negativa, ¿no? De disminución de nutrientes en todos los sentidos, no solamente en los suelos de ahí que es tarea importante considerar a la salud de los suelos en la seguridad alimentaria. La siguiente, por favor. Sin embargo, ya mencionaba yo que es muy importante tener suelos sanos. El escenario que prevalece actualmente es el de desequilibrio de nutrientes. Por un lado, y más en México, yo creo que tenemos, México es un país de contrastes en muchos sentidos y en este sentido también. Por un lado, tenemos suelos que son empobrecidos en nutrientes y por otro lado, suelos sobrecargados en nutrientes. Del lado izquierdo de su pantalla, ustedes pueden ver la situación de los suelos empobrecidos en nutrientes viene desde la parte de los suelos. En la parte de abajo hay una reducción no solamente en los nutrientes, sino también en el flujo de nutrientes y en la biodiversidad del suelo, de la que ya hablaba anteriormente también mi colega la doctora Blanca. Entonces, esto incide en la parte aérea y cómo finalmente incide en las deficiencias de nutrientes para las plantas, disminución de cultivos, disminución de los rendimientos, alimentos menos sanos, menos nutritivos, los alimentos son menos sanos que hace 70 años. Entonces, esto finalmente incide en deficiencias nutrimentales, bajos rendimientos y también degradación del suelo. Por otro lado, cuando los suelos son sobrecargados de nutrientes con el uso excesivo de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, que es lo que tenemos, pues, un desperdicio de nutrientes. Cuando los nutrientes están en los suelos se comportan como eso, como nutrientes. Cuando escapan del sistema planta-suelo, entonces tenemos pérdidas hacia abajo atmosféricas, perdón, hacia abajo hídricas, lixiviación de estos nutrientes contaminación de los mantos freáticos del agua que todos bebemos, contaminación de los sistemas acuícolas, pérdida de biodiversidad, eutrofización. Tenemos problemas también de acidificación de los suelos, de su degradación, de toxicidad y pérdidas hacia arriba, pérdidas atmosféricas que provoca la emisión, por ejemplo, de óxido nitroso. De hecho, en México es una parte muy importante que hay que atender como ya decía mi colega anteriormente, la agricultura es parte del problema pero también es parte de la solución. Entonces, tenemos que poner atención a esta parte del desequilibrio de nutrientes. La siguiente, por favor. La Alianza Mundial por el Suelo publicó en el 2015 las principales, una identificación de las principales 10 amenazas al recurso suelo. La siguiente, el siguiente, por favor. y en el 2017 publicó las prácticas de manejo sostenible, las guías voluntarias para el manejo sostenible de los suelos justamente para abordar estas 10 amenazas. De interés para el día de hoy yo quisiera hablar un poco más acerca de las amenazas que representan la pérdida de carbón orgánico para lo cual la Alianza Mundial por el Suelo tiene esta iniciativa de recarbonización global de los suelos en el mundo y para atacar al desbalance de nutrientes y la contaminación el código internacional de conducta para el manejo y uso sostenible de los fertilizantes y el programa global de doctores de los suelos del que ya se abordó mi colega Blanca. La siguiente, por favor. La siguiente, si me da tiempo pues regreso. Entonces yo quisiera únicamente decir que si ustedes necesitan más información acerca de este programa pues con gusto me pueden escribir. Yo en un momento pongo mi dirección electrónica aquí en el chat pero sí quisiera decir ¿por qué la recarbonización de los suelos? El siguiente clic, por favor. Porque la recarbonización de los suelos como su nombre lo indica es incrementar las reservas de materia orgánica y de carbón orgánico en los suelos. ¿Por qué? Porque este es un detonador de beneficios múltiples no solamente para las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos que inciden finalmente en una mejor producción sino también tenemos por otro lado beneficios sociales y económicos y un beneficio también muy importante que es la mitigación de gases de efecto invernadero y otro que es la resiliencia, incrementar la resiliencia al cambio climático global. Específicamente la resiliencia en lo que se refiere a una mejor infiltración, captación, retención y movimiento del agua en los suelos con lo cual los productores pueden hacer frente de una mejor forma al cambio climático. Nuestro país no sale muy favorecido en los pronósticos climáticos como ya nos comentaban en la primera propuesta. Actualmente este programa de recarbonización de los suelos ya tiene, se está implementando a nivel global en varios sitios piloto en nuestro continente, se está implementando en Costa Rica y en México. la siguiente por favor. El siguiente pues es el código de conducta para un mejor uso de los fertilizantes. Es un instrumento, me puede pasar la siguiente por favor. Es un instrumento que tiene una serie de recomendaciones para los sectores clave que están relacionados ya sea directa o indirectamente con el uso de los fertilizantes y maneja diferentes líneas de acción. Como por ejemplo por supuesto la composición, la calidad de los fertilizantes pero también los límites permisibles, el análisis, por ejemplo la utilización de nuevas fuentes recicladas de fertilizantes. La siguiente por favor. Entonces dicho esto quisiera concluir con que es muy importante si por un lado tener el monitoreo de las reservas de carbono orgánico de los suelos por las múltiples ventajas que ya mencioné y que de crear mayor información se pueden dirigir conmigo pero también se necesita un manejo integrado de nutrientes y entonces hacer una sinergia la siguiente por favor para tener una mayor resiliencia en los sistemas de cultivo la siguiente por favor. Entonces dicho esto si requieren mayor información pues aquí estoy y recordar justamente que el suelo es donde comienza nuestra comida nuestros alimentos y que es un elemento que nos puede ayudar a resolver y hacer frente a una gran cantidad de retos globales en este caso la inseguridad alimentaria el cambio climático y el calentamiento global muchas gracias. Muchísimas gracias Vinisa por su interesante exposición ahora damos la palabra a Leo Vigildo Córdoba Telles del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas SNICS con el tema recursos genéticos y su papel en la adaptación ante el cambio climático Leo Vigildo tiene usted la palabra y 10 minutos para su exposición gracias muchas gracias agradezco la oportunidad de poder platicar con usted este tema sobre todo en este evento tan importante que tiene que ver con la adaptación al cambio climático y todos los efectos que se ocasiona es un tema bastante amplio voy a hacer un resumen en estos 10 minutos que me han brindado pasamos a la siguiente por favor muy brevemente voy a tocar pues una introducción los recursos fitogenéticos como el papel de estos en la adaptación que se está haciendo y algunas consideraciones la siguiente por favor avanzamos gracias aquí como en esta primera lámina simplemente recordar que son los recursos fitogenéticos que tiene que ver con el material genético de origen vegetal de valor real o potencial para la alimentación y la agricultura y que estos recursos fitogenéticos comprenden cultivos modernos líneas de mejoramiento reservas genéticas cultos coletos ecotipos variedad de los o de los agricultores estas silvestres de cultivos y especies silvestres cosechadas para el alimento la importancia de estos recursos fitogenéticos pues podemos verla aquí en la lámina desde los servicios ecosistémicos materia prima para el sector farmacéutico industrial semillero alimenticio suplementos cosméticos medios de vida seguridad alimentaria protección mitigación y adaptación al cambio climático la siguiente por favor avance sin embargo pues los biogenéticos también son afectados por los factores del cambio climático y podemos ocuparlos en dos grandes grupos los no bióticos y los bióticos en los no bióticos tenemos el aumento de la temperatura cambios patrones de precipitación aumento de la frecuencia de fenómenos meteorológicos aumento de la concentración de seos y en los bióticos pues la adición de nuevas plagas y enfermedades cambios en la virulencia de las ya existentes y hay algunos autores que proveen los cultivos de los troncos afectados y también se prevén pérdidas entre un 10 y 25% mundiales en rendimiento de trigo arroz y maíz ya presentaba Agustín algunas de las tendencias con algunos de los modelos algunos de sus cultivos de importancia la siguiente por favor avanzamos a la siguiente por favor ¿cómo están agrupados estos recursos criptogénicos? México considerado el quinto país megadiverso podemos ver aquí que se ha estimado alrededor de 23.424 especies de plantas vasculares más o menos unas 7.000 especies de plantas útiles y en las estadísticas alrededor de 26 especies cultivadas en la gráfica el número de plantas cultivadas esterísticas tomando el año del 2019 del CIAP el CIAP reporta que tenemos alrededor de 64 cultivos nativos entre los que podemos dividir en actóctonas anuales actóctonas que nos suman las 64 más algunas especies con algún valor de uso local pero que no se encuentran en estas estadísticas vemos también que tenemos alrededor de 192 cultivos introducidos 91 de estos introducidos en el año y otro gran número que son 101 en todas estas consuman las 256 especies ya señaladas la siguiente por favor aquí le está que todos cultivos en dos grandes sistemas de producción uno que tiene que ver con la agricultura de temporal y el otro con la agricultura de riego y esto ya lo abordaba Agustín pues todos estos van a sufrir van a sufrir cambio tanto en riego si no hay precipitación la mayor parte de riego pues es por pesas si no hay la lluvia abundante no hay captura de agua y por tanto pues problemas fuertes en cuanto a la disponibilidad de agua para riego y obviamente pues también si tenemos menor precipitación mayores temperaturas pues esto afecta toda la parte temporal aquí este principalmente en las áreas de temporal pues se cierran variedades nativas y en las en las zonas de riego principalmente variedades mejoradas la siguiente por favor y podemos ver algunos de los efectos y adaptación de estos recursos fito-genéticos al cambio climático si vemos las paredes pues tenemos un reducido número de variedades disponibles muchos cultivos de importancia se requiere inversión considerable a largo plazo para generar nuevas variedades y las mejoras que se hacen esto pues es para mejorar la calidad y la cantidad de alimento es decir el rendimiento o la productividad sin embargo en estos sistemas de producción pues las variedades adaptadas a regiones específicas por una reducida base génica pues tenemos que generar una gran cantidad de variedades de acuerdo a cada nicho lógico por otro lado las variedades nativas pues son poblaciones con base genética amplia con estas gran variaciones entre poblaciones y dentro de poblaciones para cultivos de centros de origen o de diversidad tenemos muchas por ejemplo maíz pues tenemos una gran cantidad de variedades nativas que se agrupa en alrededor de 60 razas hay un mejoramiento dinámico por el propio agricultor y también pues las plantas van adaptándose a medida que hay cambios en el ambiente aquí uno de los problemas es que si los cambios son demasiado brusos pues se por la oportunidad de hacer estos cambios entonces por esta amplia base genética pues tenemos una amplia adaptación a diversos ambientes siguiente por favor aquí simplemente para ilustrar vean ustedes en el cuadro tenemos una lista de 10 cultivos importantes por un lado quiero resaltar que de los cuatro que la Secretaría de Agricultura ha determinado como los principales en este sexenio que es maíz frijol trigo y arroz dos de ellos somos centro de origen o de diversidad y frijol y otros dos que es trigo y arroz pues somos país somos son cultivos introducidos entonces por un lado si tenemos una gran diversidad pero también somos dependientes de otros países de esta diversidad otro punto que quiero resaltar es el número de variedades disponibles como lo pueden ver ahí variedades en el catálogo nacional de variedades vegetales que llevamos nosotros este registro tenemos el número para cada uno de estos cultivos y en la siguiente columna el número de variedades que están disponibles a los agricultores es decir las variedades que están que se multiplica semilla y que están disponibles para los agricultores entonces en maíz digamos que un buen número pero puedes observar que en otros cultivos tenemos muy poca variedad con los agricultores y esto significa pues que puede haber una mejor adaptación y una mayor vulnerabilidad papa por ejemplo en el caso de café tenemos muy pocas variedades papaya como pueden ver tenemos seis sin embargo pues la que más ocupa en superficie cultivada es maradol si vemos aguacate no tenemos incluso variedades en este catálogo y en una de las variedades que mayor superficie ocupa casi el 90% de la superficie cultivada pues es aguacate haz de manera que si alguna enfermedad afecta alguno de estos cultivos pues hay poca habría poca resiliencia y también eso nos hace mucho más vulnerables a cualquiera de estos factores por otro lado lo que ya estábamos en las variedades nativas pues tenemos un gran uso de variedades nativas y esto nos da una mayor resiliencia y por tanto una menor vulnerabilidad la siguiente por favor entonces los que producen en un recurso importante para la adaptación de la producción agrícola al cambio climático aquí señalamos un punto importante por ejemplo la estabilidad del rendimiento en un clima impredecible y variable se puede mantener a través de la plasticidad fenotípica la diversidad dentro de las poblaciones y la presencia de rasgos que confieren resistencia entonces estas actores para la adaptación pues podemos observar varios pasos uno de ellos es la gestión de estos recursos es decir todo el trabajo que se hace tanto a nivel nacional como a nivel internacional una parte importante es el fitomejoramiento donde utilizamos estas variedades mejoradas en los cuales estos cultivos nativos nos sirven como base de mejoramiento para incorporar genes de resistencias tolerancias y otro punto importante sería el acceso a la adopción de estos recursos fitogenéticos en los sistemas locales de semilla donde tenemos toda esta gran diversidad y también sistemas de cultivos diversificados que nos ayudan a aumentar esa resiliencia y también reducir la vulnerabilidad la siguiente por favor entonces otro punto importante pues son los sistemas de cultivos estos entre más diversificados sean nos van a ayudar precisamente a aumentar la edad y esto pues aumentar la resiliencia a los diversos efectos del cambio climático esto pues está probado la siguiente por favor aquí traté de hacer los dos sistemas donde se utilizan variedades mejoradas donde tenemos las variedades nativas entre mayor capacidad tenemos una posibilidad mayor de adaptación tenemos una mayor resiliencia y una menor vulnerabilidad esto pues quiere decir que entre más variedades mejoradas tengamos para los agricultores pues es mucho mejor en estos términos que hemos platicado y en el caso de la variedad nativa es una de las ventajas sobre todo en estos que somos centro de orina y de diversificación sin embargo pues también hay que realizar diversas actividades porque se encuentran amenazados muchos de ellos incluso en la parte de vulnerabilidad podemos ver que hay en algunos cultivos por ejemplo tenemos especies en riesgo en las cuales deben ser atendidas pues de inmediato la siguiente por favor qué se está haciendo en torno a todo esto pues por parte de la Secretaría de Agricultura diversas actividades en las que podemos señalar y que nos corresponde a nosotros como institución al SNICS el Programa Nacional de Semillas que está alineado al Programa Sectorial que está alineado al Plan Nacional de Desarrollo y que este Programa Nacional de Semillas tiene como objetivo que el agricultor cuente con la mejor semilla esto viéndolo en estos dos grandes sectores que veíamos el sector que utiliza variedades mejoradas utiliza semillas nativas la siguiente por favor el programa considera estas dos grandes plantee estrategias para que el agricultor cuente con la mejor semilla para siembra en el caso de semillas nativas tenemos todo un programa de sistemas locales de semillas donde incluye selección para autoconsumo una mejor selección de conservación para autoconsumo bancos comunitarios de semillas mejoramiento participativo producción de semillas nativas en el local y también otra gran vertiente allí la atención a culturas nativas en términos de conservación sustentable y derecho de los agricultores por el lado de semillas mejoradas tenemos programas de abasto de semillas por cultivo ya elaborados y en aplicación para el caso de arroz maíz trigo cacao café frijol algodón de ellos ya en marcha que involucra la generación de nuevas variedades la transferencia de las mismas a los agricultores pues para mitigar muchos de estos efectos que ya fueron señalados los programas de mejoramiento ser constantes porque es a largo plazo y por tanto debemos buscar la generación de estas variedades para este sector como última punto tenemos algunas consideraciones en la mayoría de las regiones pues los efectos del cambio climático en los recursos criptogenéticos son negativos y conducen a rendimientos reducidos o en casos extremos a que las especies y variedades se cultivan actualmente ya en y nada entonces es necesario establecer a corto mediano y largo plazo programas de mejoramiento genético que permitan generar nuevas variedades para enfrentar las necesidades alimenticias y los retos del cambio climático por eso estos programas de abasto que ya señalamos es necesario establecer más a corto mediano y largo plazo que permitan conservar y usar de manera sustentable la diversidad de variedades nativas por su contribución a la alimentación base de mejoramiento genético y la resiliencia que ofrece en los agroecosistemas de producción por eso todo este trabajo que tiene que ver con los sistemas locales de semillas y la atención a los cultivos de centro de origen y de diversidad aquí en México se requiere usar sistemas de producción de amplia diversidad porque ello nos brinda una mayor posibilidad de adaptación una mayor posibilidad de resiliencia y una menor vulnerabilidad con esto creo que la siguiente es de gracias agradezco su atención y quedo para la siguiente fase de comentarios o preguntas muchísimas gracias Leo muchas gracias por tu presentación ahora tenemos un espacio de 10 minutos para iniciar un diálogo con los expertos que nos acaban de presentar este bloque nos gustaría invitarles a abrir sus cámaras y a responder en un minuto si es posible la siguiente pregunta ¿cuál es el elemento clave para hacer llegar los avances tecnológicos prácticas y tecnologías sostenibles para que sean efectivamente adoptados por las y los productores ¿quién desea comenzar? Diego adelante adelante lo escuchamos gracias gracias Isabel pues yo creo que son dos elementos centrales que hay que tomar en cuenta uno tener políticas diferenciadas para los diferentes tipos de agricultura y diferentes ecosistemas eso me eso considero que es fundamental y segundo tenemos que trabajar mucho en mecanismos de difusión de información relevante a diferentes sectores productivos en 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 diferentes territorios y países para eso el tema de brecha digital para eso el tema de mensajes en diferentes lenguas diferentes idiomas resulta fundamental un trabajo de extensión agrícola de acuerdo a lo que entendemos que es una agricultura de precisión una agricultura inteligente del siglo 21 muchas gracias alguien más desea continuar adelante blanca adelante gracias Isabel totalmente de acuerdo con lo que menciona Diego y quiero sumar a eso el ejercicio de escucharnos de escuchar necesidades de hacernos escuchar sobre las propuestas me parece que hasta ahora hasta hace no 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 mucho solo se trataba de imponer de llevar como la verdad hacia las diferentes áreas creo que ahora un diálogo es necesario y se está haciendo por ejemplo este tipo de foros es maravilloso porque se trata de dialogar también entre académicos entre académicos y gobierno entre académicos gobierno y productores es decir abrir espacios de diálogo me parece que es también muy necesario muchas gracias adelante Agustín si gustas abrir tu micrófono perdón Agustín ah sí disculpa ahora te escucho sí este sí yo creo que aquí algo muy importante es el rol del gobierno sobre todo qué políticas públicas y también qué incentivos va a estar dando para que esto o sea para que realmente haya un impacto importante este estos avances tecnológicos se tienen que escalar tiene que haber una adopción masiva y realmente esto no se puede quedar a nivel de los agricultores que estén hasta arriba de la pirámide por ejemplo todo esto de esas cada vez hay más proveedores de servicios que trabajan en el tema de agricultura y precisión y ahorita en México los pocos agricultores que yo estoy casi seguro que son menos del 5% diciendo este muy este sí menos del 5% yo creo de los agricultores o el 1% o 2% lo están utilizando y básicamente son los agricultores que están hasta arriba de la pirámide entonces yo creo que ahí sí es cuestión de ver cómo hacerle para políticas públicas e incentivos para que realmente esto tenga un impacto visible en los siguientes años muchas gracias Agustín Leo si gusta usted abrir su micrófono adelante con al menos dos aspectos que señalaba ya Diego que es las políticas nuestras políticas nos deben conducir a la implementación de programas a largo plazo no de programas a corto plazo o de un periodo determinado todo esto que hemos comentado pues no es no son tareas de años de seis años sino son tareas prácticamente a largo plazo entonces aquí requerimos también un ordenamiento si definimos programas nacionales un ordenamiento de la suma de esfuerzos de los diferentes actores tanto las instituciones públicas como la parte de las asociaciones de los productores los productores alineados en un solo con una sola visión se están haciendo por ejemplo ahorita pues muchas cosas pero que no tenemos ese ordenamiento seguimos los técnicos deben estar con los productores en eso y cómo enfrentar cómo soluciones con ellos entonces que son dos elementos y poder avanzar en todo lo que se ha comentado en este importante mesa muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias tenemos siete minutitos que vamos a aprovechar para una segunda pregunta considerando la situación actual de la degradación de suelos y estrés hídrico en las unidades de producción agrícola cuáles son los aspectos clave a considerar para mejorar las condiciones de productividad y cómo mejorar la resiliencia en el territorio nuevamente los invito tenemos un minuto si gustan hago lectura nuevamente considerando la situación actual de la degradación de suelos y estrés hídrico en las unidades de producción agrícola cuáles son los aspectos clave a considerar para mejorar las condiciones de productividad y cómo mejorar la resiliencia en el territorio muy bien Diego adelante si gracias México ha lanzado recientemente un programa nacional de suelos yo creo que eso es un elemento central que hay que considerar en este tema de estrés hídrico y de manejo racional de recurso hídrico el fomento del concepto de la labranza conservacionista la siembra directa será desde la perspectiva del ICA con sus socios el INIFAP con el FIRA y otras agencias obviamente incluida la Secretaría de Agricultura un elemento central para coadyuvar a este elemento central sistemas de la labranza conservacionista y la aplicación y difusión masiva del concepto de siembra directa que de manera muy resumida deja materia orgánica rastró con los suelos protege los suelos regenera los suelos y los vuelve y les vuelve a dar vida Muchísimas gracias Diego Vinisa adelante Muchas gracias yo secundo por supuesto a mi colega Diego yo creo que una solución realmente costo efectiva a corto mediano y largo plazo es la recarbonización de los suelos porque genera incide de forma directa en la parte hídrica en la infiltración en la retención y en el movimiento del agua entonces yo creo que esta es una solución que digamos que creo que es realizable es costo efectiva y que además genera beneficios no nada más en la parte del suelo sino también beneficios en la producción incidiendo ya en la parte social incluso entonces creo que es una estrategia costo efectiva para la resiliencia y finalmente decir que la estrategia final es la salud del suelo porque si los suelos están compactados salinizados erosionados acidificados etcétera ninguna estrategia va a poder funcionar al 100% entonces finalmente la estrategia misma es mejorar la salud del suelo muchas gracias muchas gracias vinista agustín adelante sí muchas gracias bueno para el tema hídrico primero creo que hay que empezar por contener datos más datos más información sobre todo que esta sea confiable cuánto estoy produciendo cuánta agua estoy utilizando y también que esto sea una mayor resolución no a nivel de distrito de riego o unidad de riego o sea me refiero a nivel parcelario y utilizando ya todo tipo de tecnologías las escuelas ya existen y en función de eso pues se va a poder saber podremos conocer quién quién está haciendo las cosas bien y quién está quedando atrás y con eso pues saber dónde dónde hay que intervenir y también yo creo que hay que empezar a ir hay que empezar a ver cuáles regiones en México van a ser las más vulnerables al cambio climático por ejemplo en el último reporte científico del IPCC ahí viene un ley que se espera que para el 2040 en menos de 20 años en las zonas áridas va a haber la probabilidad de que haya ondas de calor de hasta 70 grados centígrados eso se va a dar en regiones áridas en el mundo entonces la verdad ante esa situación no estoy muy seguro que los cultivos puedan aguantar esas condiciones climáticas en Sonora en Chihuahua en la laguna y ahí la pregunta es qué se va a hacer se van a rediseñar los distritos y unidades de riego cuánto va a costar cuánto tiempo va a tomar yo creo que todavía estamos a tiempo de ir planeando estas estrategias pero pues entre más tiempo no se haga nada al respecto vamos a estar despreciando una buena oportunidad de ir rediseñando la agricultura en el futuro gracias muchas gracias Agustín Leo Vigildo tiene usted la mano levantada adelante sí muchas gracias coincido con mis colegas sin embargo todo esto creo que no lo podemos ver por separado todo lo que comentamos esta mañana lo tenemos que ver de una forma integrada desde el punto de vista de agroecosistema o sea si nosotros usamos lo que ya señalaron buscar cómo enriquecer los suelos desde la por la 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 todo todo eso tenemos que forma integral si si parece que tiene Leo Vigildo tiene problemas con su audio sin embargo estamos tratando de captar su comentario Leo Vigildo si también puede vertir su comentario en la caja del chat eso también nos serviría Blanca adelante con su participación gracias Isabel bueno coincido con los colegas sobre todo con Agustín es necesario generar mayor información sobre el estado de los suelos pero también coincido mucho con Diego en el tema de difusión llevar lograr que todos estemos enterados por ejemplo y es el punto que quiero sumar sobre la importancia de conservar la biodiversidad del suelo el suelo es un recurso vivo y de eso depende la salud de la que hablaba Vinisa para producir alimentos sanos y generar salud en los seres humanos que consumimos esos alimentos creo que se trata de de estar todos de acuerdo de que pues el suelo es un recurso vivo y no un sustrato al que se le puede agregar cualquier cantidad de agroquímicos para tener un cultivo en esta temporada ¿no? se trata de mantenerlo vivo y que funcione bien entonces también quisiera decir que así como mencionaba Leo que que tenemos que sumar entre todos los panelistas de esta mesa nuestros comentarios y nuestros conocimientos y nuestras propuestas también recordar que el suelo pues es es un un agente importante desde el punto de vista social económico cultural o sea no lo podemos ver aislado como el medio en el que crecen las plantas nada más lo de ser en el chat hay asuntos de tenencia de la tierra entonces creo que pues va más allá digamos es el suelo es transversal a pues a la economía a la salud a los problemas sociales que existen en nuestro país y me parece que verlo así nos ayudará a reunir a crear grupos de trabajo con este enfoque multidisciplinario y tratar de trabajar de forma interdisciplinaria y por supuesto transdisciplinaria gracias Isabel muchísimas gracias por estas reflexiones Vinisa me parece que usted había levantado nuevamente la mano no verdad excelente Leo Vigildo adelante puede usted abrir su micrófono justamente lo que ya señalaba ahorita Blanca yo comenté en mi intervención anterior que no se escuchó que tenemos que verlo desde el punto de vista integral todos los elementos que vimos esta mañana pues tenemos que tenerlos integrados tenemos que verlo desde el punto de vista de agroecosistema considerando pues todo esto que se señaló ya ahorita Blanca era mi comentario central en mi intervención anterior muchas gracias pues muchísimas gracias teníamos en el programa destinado 10 minutos para receso sin embargo sus reflexiones son bastante interesantes sus presentaciones son muy importantes para tomar acción alinear todos estos esfuerzos entonces si gustan tomar la palabra para una reflexión final tendríamos un minuto cada quien para su intervención Blanca adelante yo solo quiero felicitar a los organizadores de verdad el día de ayer me pareció muy interesante lo que escuché me parece que lograron reunir a voces que teníamos que escucharnos entre nosotros y por eso quiero felicitarlos y agradecer la oportunidad de participar muchas gracias muchas gracias Blanca Isabel adelante quisiera solamente concluir mi participación haciendo un llamado también que me faltó mencionar la coordinación de los esfuerzos para que no se dupliquen yo creo que sí hay muchas cosas que se están haciendo pero creo que desde cierto ángulo si nos falta pues coordinarnos para potenciar los mejores resultados y finalmente si no olvidarnos del monitoreo de los datos de la información que son el insumo básico para poder realizar las todas las estrategias y agradecer a los organizadores por la invitación me fue un gusto escuchar a todos mis colegas muchas gracias muchas gracias Vinicius Diego adelante pues sin duda la agricultura es la solución a la transformación de los sistemas alimentarios en estas épocas de incertidumbre y es en ese contexto que pues invito muy cordialmente a quienes estuvieron participando en este panel hoy a sumarse a los esfuerzos que vienen impulsándose desde la SADER desde el ICA desde la FAO y otros organismos en esta cruzada para el tema de suelos vivos de las Américas ahí creo que hay una enorme oportunidad de poder confluir iniciativas y esfuerzos para precisamente trabajar en este recurso que en mi criterio y creo que es coincidente con los colegas que nos acompañaron hoy en este panel es uno de los ejes centrales para la recuperación y para la y para la reformulación de políticas de acciones y de proyectos en relación al tema de la sostenibilidad y la producción de alimentos sanos muchas gracias muchas gracias Diego adelante Leo Vigildo sí muchas gracias primeramente quiero felicitarlos por la organización de este importante evento como ya señalaba Vinisa creo ponernos en la mesa a escuchar todos estos elementos que forman parte de este agroecosistema y la segunda es para para que hagamos unas reflexiones y sobre todo pues un llamado cómo conjuntamos todos estos esfuerzos buscar este mecanismo que nos ayude a conjuntar todos estos esfuerzos que hemos platicado y que se están haciendo cosas pero que todavía estamos que de forma aislada cómo conjuntar estos esfuerzos para ordenar todo lo que se está haciendo para coordinarnos mucho mejor y poder avanzar pues en un proyecto o en proyectos de nación a corto mediano largo plazo creo que ese es uno de los principales desafíos y yo creo que ahí es donde tendríamos que buscar mecanismos incluso algunas de estas cosas ni siquiera se requiere recurso porque es un ordenamiento una coordinación entonces yo dejo esta reflexión y pues nosotros estaríamos encantados de sumar a esto que he comentado a esta última parte que he comentado muchas gracias muchísimas gracias de Vigildo Agustín adelante igual me uno a las felicitaciones a los organizadores por su invitación y también por el pues el éxito que ha sido este foro la verdad creo que era muy necesario reunir a todo este tipo de actores dentro del gobierno las instituciones académicas centros de investigación para ir discutiendo ¿no? que este cuáles 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 ejes cuáles son las estrategias que debemos seguir en los siguientes años tomando en cuenta pues la situación y los cambios recientes que ha habido para la seguridad alimentaria y también obviamente los cambios que van a ser impuestos por las nuevas condiciones climáticas y también pues por la gestión ¿no? este de la de las tierras del agua que que pues que hemos que hemos hecho en los últimos en las últimas semanas entonces yo creo que sí este ojalá pueda haber este este foro sea el primero de varias iniciativas interinstitucionales para empezar ya a a tener ir definiendo políticas y estrategias que se empiecen ya que puedan ser implementadas ya este pues en los siguientes en los siguientes años muchas gracias muchísimas gracias pues muchísimas gracias a todos nuestros expertos invitados de este bloque por sus valiosas e ilustrativas exposiciones con una visión integral para la producción sostenible de alimentos invitamos a a los mismos expertos ponentes que nos acaban de contestar estas preguntas todavía tenemos algunas preguntas en el público del público perdón virtidas en las cajas del chat de esta sesión de Zoom entonces si tienen oportunidad les agradeceríamos atenderlas también pues para iniciar el bloque 6 sistemas de producción de alimentos saludables e inclusivos invitamos al público a una dinámica para conocer su opinión en la caja del chat del Zoom y de YouTube ustedes van a encontrar el enlace para entrar a la herramienta ahaslice.com diagonal maíz la cual se puede accesar desde cualquier buscador desde su computadora o desde su celular o también a través del QR que aparece en la pantalla estamos iniciando el bloque 6 sistemas de producción de alimentos saludables e inclusivos entonces vamos a reflexionar con este ejercicio con esta herramienta ahaslice.com diagonal maíz lo siguiente al comprar alimentos cuáles son los tres criterios que considera más importantes y podemos ir viendo los resultados usted va a elegir tres criterios de los cuales se describe apariencia sin empaque o empaque biodegradable precio sin ingredientes de origen animal garantía de bienestar animal disponibilidad cercana productos orgánicos certificación de producción justa y sostenible no alimentos industrializados y como podemos observar la mayor parte de la audiencia coincide en que el precio es uno de los principales criterios seguido por la disponibilidad que esté cerca así como la apariencia todavía la apariencia sigue siendo algo muy valioso para todos los consumidores son tres de los criterios más importantes que sobresalen y como cuarto el empaque sin empaque o empaque biodegradable seguido por no alimentos industrializados y la certificación de producción y justa entonces lo que sobresale es el precio el precio de los alimentos disponibilidad cercana y apariencia pues les agradecemos a todos su participación tenemos ahorita 302 personas conectadas en la plataforma Zoom y también tenemos audiencia en las redes sociales de agricultura muchas gracias a todos por su participación ahora vamos a iniciar el bloque seis sistemas de producción de alimentos saludables e inclusivos y para comenzar bueno daremos la palabra a los ponentes quienes tendrán 10 minutos cada uno para su presentación y les agradeceremos respetar este tiempo seguido por un espacio de preguntas que nos va a permitir reflexionar y recapitular los temas que se vayan a abordar para empezar damos la palabra a nuestro primer ponente en este bloque sistemas de producción sistemas de producción de alimentos saludables e inclusivos al doctor Juan Manuel Juan Ángel Rivera Don Marco permítanme muy bien Juan Ángel Rivera Don Marco investigador del Instituto Nacional de Salud Pública con el tema dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles tiene usted la palabra muy bien doctor Juan Ángel Rivera Don Marco investigador del Instituto Nacional de Salud Pública tiene usted la palabra creo que empezamos un poquito antes y muy bien pues entonces si están de acuerdo vamos a dar la palabra a nuestro siguiente ponente a nuestro siguiente ponente la doctora Alejandra Contreras Isabel dice el doctor que sí está pero que no lo escuchamos no sé si no tiene activado su micrófono y tampoco lo encuentro como panelista es posible que esté como invitado vamos a buscarlo si está como está como Juan Rivera Don Marco una disculpa vamos a ver Juan Rivera doctor puede hacer usted la prueba Juan Rivera Don Marco así es ya ahora sí ya estoy como panelista una disculpa una disculpa no se preocupe al contrario le pido disculpas porque no me pude conectar a las 9 pero escuché afortunadamente los comentarios de los colegas anteriores fabuloso fabulosa mesa muchas gracias muchísimas gracias adelante tiene usted el micrófono muchas gracias Isabel bueno pues les agradezco mucho la invitación a este foro como todos sabemos el cambio climático tiene un impacto muy negativo en la seguridad alimentaria a través principalmente de los efectos negativos en la producción de alimentos eso lo sabemos muy bien y los pronósticos son que en los próximos años vamos a llegar a niveles alarmantes de riesgo de inseguridad alimentaria pero el día de hoy no voy a hablar de ese de ese lado de la relación sino voy a hablar de qué manera el sistema alimentario tiene un impacto en los sistemas naturales del planeta además de los efectos que todos sabemos que tiene en la salud humana si me hace favor de pasarme la siguiente bueno todos sabemos que el antropoceno se caracteriza por el impacto global de las actividades del humano los humanos creamos un sistema alimentario global que uno podría decir que es muy exitoso porque estábamos alimentando a 7 mil 900 millones de personas pero lamentablemente aún no no hemos resuelto los problemas de desnutrición y pobreza extrema se ha generado una pandemia de obesidad y enfermedades crónicas y además el sistema alimentario está contribuyendo a la degradación de nuestro planeta como veremos es decir que la alimentación en el antropoceno representa una de las principales amenazas para la salud y también para el medio ambiente en el siglo 21 la siguiente por favor y por qué es importante el sistema alimentario en términos de degradación del planeta porque la agricultura ocupa casi el 40% de la tierra en el ámbito global es responsable de 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero utiliza el 70% del agua limpia del planeta el uso excesivo de nitrógeno y fósforo causa eutrofización y zonas muertas en lagos y ríos no veo mi presentación perdón déjenme ponerla y la conversión de tierra para la agricultura está propiciando la extinción masiva de especies es decir nuestro sistema alimentario está degradando nuestro planeta solo pregunto si pueden ver mi presentación ah muy bien gracias la siguiente por favor por esa razón nos reunimos un grupo de 37 especialistas de todo el mundo y se creó en el 2016 la comisión IT-Lancet de la que formo parte y en el 2019 publicamos este trabajo que partió de la siguiente pregunta y ojo esto es en la perspectiva global no es esto solo para México sino global y la pregunta de investigación fue en el 2050 habremos alimentar de manera saludable y sostenible a más de 2 mil millones adicionales de personas es decir seremos casi 10 mil millones los ecosistemas de la tierra ya están en peligro y urge por tanto repensar qué alimentos debemos consumir cómo debemos producirlos y la pregunta de fondo era cómo lograr en 2050 una dieta saludable que simultáneamente asegure la sostenibilidad de nuestro planeta la siguiente por favor sabemos que distintos alimentos tienen impactos diversos en los sistemas naturales del ambiente el día de hoy estamos concentrados en la primera columna la de la izquierda que son los gases de efecto invernadero calentamiento global pero recuerdo que también es muy importante el impacto de la alimentación en el uso de tierra el uso de energía el potencial de adicidificación y el potencial de eutrofización y en todos los casos la carne de rumiantes es la que tiene mayores impactos ambientales seguida de las carnes de puerco pollo pescado los lácteos y el huevo y vemos que en general los productos de origen vegetal tienen impactos menores no solamente en calentamiento global sino también en todos los otros sistemas naturales del planeta la siguiente por favor por otro lado el desperdicio de alimentos que es alrededor de un tercio de toda la comunidad que producimos se pierde a lo largo de la cadena y esta pérdida de alimentos representa desperdicio de tierra agua energía insumos que a su vez los alimentos que desechamos causan la emisión de millones de toneladas de gases de efecto invernadero la siguiente por favor entonces lo que hicimos fue decir partimos de lo que sucede en el año 2018 y que va a suceder en el año 2020 en términos de los impactos ambientales en los diferentes sistemas naturales me voy a concentrar en este momento en el que está hasta arriba que son los gases de efecto invernadero y vemos que en el 2018 ya habíamos sobrepasado los límites planetarios en términos de gases de efecto invernadero pero en el 2050 si no hacemos nada estos se duplicarían o aún más y vemos que lo mismo sucede con el uso de tierra arable con el uso de agua fresca con la aplicación de nitrógeno y fósforo es decir si seguimos con la misma dieta y la misma manera de producir alimentos y la misma manera de desperdiciar alimentos en el año 2050 habremos rebasado los límites planetarios con efectos terribles para el planeta y para nuestra especie y otras especies la siguiente por favor para esto nosotros diseñamos este grupo de 37 investigadores una dieta alta en productos de origen vegetal baja en productos de origen animal muy baja en azúcares añadidos harinas refinadas y alimentos ultraprocesadas que es una dieta saludable y sostenible conocida como la dieta planetaria o la dieta de la comisión IT-Lancet no voy a abundar en las cantidades de alimentos sino simplemente decir que es una dieta muy alta en vegetales pero no es una dieta vegana sino es una dieta que permite el consumo de una variedad de alimentos la siguiente por favor lo que hicimos fue evaluar el efecto de la aplicación de tres medidas qué sucedería a los sistemas naturales en el 2050 si logramos aplicar estas tres medidas uno la adopción de esta dieta saludable y sostenible dos la disminución de desperdicios y pérdidas de alimentos a una cuarta parte y tres utilizar técnicas agropecuarias disponibles amigables con el ambiente incluyendo uso racional de agua tierra nitrógeno fósforo que preserven la biodiversidad que regeneren los suelos que recarbonicen es decir en el panel anterior se habló de estas técnicas la siguiente por favor bueno si lo logramos por favor pásenme la siguiente si logramos mejorar la dieta solamente con la dieta podemos llegar al 2050 sin sobrepasar los límites planetarios en gases de efecto invernadero y uso de agua la siguiente si usamos técnicas agrícolas modernas el uso de tierra arable y la aplicación de fósforo estarán también a salvo la siguiente y si combinamos todas las medidas estaremos dentro de los límites planetarios si logramos esta aplicación de todas las medidas la siguiente y la siguiente de modo que es posible alimentar 10 mil millones de personas con una dieta saludable dentro de límites planetarios seguros combinando estas tres medidas dieta saludable y sostenible técnicas agroecológicas amigables con el ambiente y disminución de desperdicios la siguiente por favor esta es la recomendación que tenemos ahora para México nosotros hemos tomado esta recomendación global y adaptado para una recomendación de una dieta saludable y sostenible para México que pueden ver ustedes que está en amarillo y vemos que en México tenemos un problema muy serio de bajo consumo de frutas y verduras que daña la salud un consumo de proteínas de origen animal muy alto que daña el ambiente un consumo de proteínas de origen vegetal es decir leguminosas oleaginosas frijoles lentejas habas garbanzo etcétera muy bajo lo que impide entonces dejar o reducir el consumo de carne tenemos azúcares añadidas perdón se movió pero muy altas somos uno de los países con el mayor consumo de bebidas azucaradas y tenemos también un consumo muy alto de cereales refinados y cereales con exceso de grasa y azúcar es decir alimentos considerados por la población como comida chatarra la siguiente por favor se movió pero aquí lo que decimos es que tenemos que reducir cereales refinados cereales con exceso de grasa y azúcar aumentar frutas y verduras reducir carne y proteínas de origen animal aumentar proteínas de origen vegetal y reducir drásticamente azúcar la siguiente por favor los cambios requeridos en la dieta de adultos mexicanos para adaptarse a la dieta planetaria es que debemos incrementar sustancialmente vegetales frutas leguminosas nueces semillas y granos enteros aumentar el consumo de leche productos lácteos en zonas rurales pero reducirlo sobre todo el consumo de lácteos con azúcares añadidos en las zonas urbanas y también en zonas rurales no es necesario agregar azúcar a los lácteos y reducir sustancialmente azúcares añadidos cereales refinados carne procesada y carne roja y para esto es necesario modificar la demanda modificar la dieta de los mexicanos y desde luego también modificar la modificar la la producción de alimentos la manera en que producimos nuestros alimentos la siguiente por favor hemos hecho estimaciones de que si adoptáramos la dieta saludable reduciríamos el impacto ambiental tanto huella hídrica como huella de carbono en México la siguiente por favor y también que el costo de la dieta saludable es menor que el costo de la dieta actual principalmente por la sustitución de carnes rojas y algunos otros tipos de carne por leguminosas especialmente y oleaginosas la siguiente por favor la siguiente la siguiente en conclusión es posible alimentar a 10 mil millones de personas en el mundo con una dieta saludable dentro de límites planetarios seguros combinando las tres medidas que mencioné la adopción de una alimentación saludable y sostenible la disminución de desperdicios y pérdidas de alimentos y el uso de técnicas agropecuarias disponibles amigables con el ambiente el instituto nacional de salud pública ha creado un nuevo programa de salud planetaria y ha desarrollado una dieta saludable y sostenible para méxico ha estudiado el impacto ambiental y los costos de la dieta actual y la dieta saludable y sostenible y por encargo de la secretaría de salud estamos coordinando el desarrollo de las nuevas guías alimentarias saludables y sostenibles para méxico la siguiente por favor muchísimas gracias muchísimas gracias doctor juan ángel rivero marco del instituto nacional de salud pública por su interesante exposición ahora damos la palabra a la doctora alejandra contreras investigadora del centro de investigación en nutrición y salud del instituto nacional de salud pública con el tema etiquetado frontal y ultraprocesados adelante doctora alejandra muchísimas gracias ya pueden ver mi presentación verdad sí perfecto bueno pues excelente ponencia la del doctor juan rivera pues alineado justo a esta tendencia de conocer cuáles son los alimentos que causan mayor impacto en el cambio climático y también en la salud pues tocamos este tema ahora sobre etiquetado frontal y ultraprocesados no sin antes mencionar que bueno no tengo ningún potencial conflicto de interés con el tema que presento y bueno pues hablando sobre la seguridad alimentaria también para poder prevenir la obesidad y la desnutrición y reducir los impactos en el cambio climático es necesario que los factores que están modificando el ambiente construido se trabajen en este caso el ambiente construido pues se refiere también al entorno alimentario que se muy relacionado con el ambiente obesogénico toda la publicidad el consumo de alimentos ultraprocesados el ambiente en las escuelas por ejemplo y diferentes determinantes sociales entonces bueno lo que hemos observado en las últimas décadas es que el consumo de los ultraprocesados que son estos alimentos o productos alimenticios productos comestibles que son altos en ingredientes críticos como azúcares grasas sodio y que además contienen muchos aditivos que no se añadirían naturalmente en nuestras cocinas durante la preparación pues se han triplicado en los últimos años y que ocupan el 30% de las calorías provenientes de la dieta entonces de acuerdo a un reporte de la Organización Mundial de la Salud somos en México somos el lugar número uno en Latinoamérica en el consumo de estos productos con 214 kilogramos per capita al año y pues hay diversos estudios que asocian el consumo de estos productos con diferentes efectos adversos a la salud empezando por la obesidad enfermedades crónico degenerativas y recientemente muchos artículos sobre la mortalidad prematura y mortalidad por enfermedades cardiovasculares y bueno pues referente a este tema que tocamos el día de hoy pues contribuyen también al cambio climático y a la pérdida de la biodiversidad primero tocando el tema sobre cómo tienen impacto los ultraprocesados en la salud como ya lo mencionó el doctor Juan Rivera pues estos productos no son recomendables dentro de una dieta saludable porque básicamente están reemplazando los alimentos naturales y saludables de lo que se caracteriza como una dieta saludable sostenible y que era la dieta también tradicional mexicana ¿no? este tipo de dietas sostenibles y saludables pues se caracterizan por ser dietas que tienen bajo impacto ambiental que pueden ser muy accesibles y asequibles para la población y que además de ser seguras y equitativas pues son culturalmente aceptables como la dieta mexicana en general los ultraprocesados no cumplen con las características de ser alimentos que nos van a garantizar la seguridad alimentaria que se define como el acceso físico económico a suficiente alimento seguro y nutritivo para satisfacer las necesidades alimenticias ¿y por qué no los cubren? básicamente porque como ya les mencioné son altos en ingredientes críticos que son los que se advierten en el etiquetado de advertencia y además contienen estos aditivos que individualmente tienen diversos efectos a la salud como trastornos digestivos alergias riesgo de cáncer ¿no? y además para poder satisfacer las necesidades alimenticias pues son pobres en micronutrientes y el impacto que tienen en el planeta pues básicamente es porque contribuyen con dentro de este grupo de productos discrecionales con el 27% de las emisiones de gases invernadero y también se incrementa el uso de monocultivos de productos como por ejemplo la soya el maíz en lugar de tener estos sistemas de la milpa ¿no? además tienen una mayor huella hídrica que los alimentos naturales que están menos procesados más o menos en México se tiene reportado que son 133 mil millones de litros de agua para poder producir los ultraprocesados y pues básicamente si solamente contáramos el refresco pues hay datos de que se necesitan de 35 y estimaciones hasta de 200 litros de agua para poder producir un litro de refresco y además estos envases en los que se encuentran los ultraprocesados también contribuyen con el 40% de los plásticos de un solo uso que serían un equivalente a 161 millones de toneladas de los empaques y por ejemplo en el caso de los refrescos pues generan cada año 45 mil toneladas de plástico PET y pues bueno además por ejemplo las empresas como Coca-Cola Nestle, Pepsi como Andele son de aquellas de las principales industrias que contaminan más el planeta con los plásticos y no se está reciclando que sabemos que además no sería la respuesta a este problema sino sería la reducción en el uso de este tipo de plásticos y en el consumo de este tipo de productos y bueno hablando sobre el etiquetado pues esto es una política que forma parte de los esfuerzos de la Secretaría de Economía junto con pues todos los demás actores que participamos para la implementación de esta política y que ha permitido a los consumidores identificar el contenido de los nutrimentos críticos en los productos industrializados que en su mayoría son ultraprocesivos y pues bueno los impactos que se esperan de esta política es que aproximadamente en cinco años hay una reducción de 1.3 millones de casos de obesidad que sería un gran impacto en la salud de la población mexicana y además un ahorro de 1.8 mil millones de dólares en costos relacionados a la obesidad además hemos encontrado en el Instituto Nacional de Salud Pública con diversos estudios sobre la percepción de los consumidores y de la población mexicana pues que esta política que se implementó en 2020 ha tenido una muy buena aprobación el 74% de los encuestados a nivel nacional reportaron aprobarlo 70% confía en la información al 72% le parece muy comprensible y el 72% lo consideran útil para poder tomar decisiones que mejoren sus elecciones alimentarias en el caso del reporte de reducción de compras se les preguntaron a los adultos y a los adolescentes y nos contestaron que el 48% de los participantes redujo sus compras en bebidas azucaradas 41% botanas dulces 43% cereales azucarados y 39% papas fritas los cuales pues son alimentos ultraprocesados que vienen envasados y que también tienen un impacto en la dieta en su sostenibilidad y en la contaminación que implica para el planeta otro de los resultados ha sido la reformulación masiva de los productos que se encuentran que se encontraban antes del 2020 y que ahora han cambiado su composición nutrimental produciendo la cantidad de calorías a partir de la reducción de azúcares de grasas e incluso también se ha visto reducciones en sodio y pues bueno otros países que están más avanzados que nosotros en la implementación de este tipo de etiquetados como por ejemplo Chile ha podido encontrar efectos benéficos en la salud y también en la reducción de ventas de los ultraprocesados es decir de productos que además tienen estos sellos de alto en por ejemplo tenemos un estudio que se publicó por la doctora Tiley en 2020 y ellos muestran que hay una reducción del 23.7% de las compras en el hogar con las bebidas que tenían el sello de alto en azúcares y también esto bueno pues es mayor que el impacto todavía que se ha observado con los impuestos a las bebidas azucaradas y en el caso de las ventas de ultraprocesados vemos que también ha habido una reducción en las ventas de estos productos que se que equivale en una reducción de 24% de calorías 27% de azúcares 16% de grasas saturadas y 37% de sodio entonces bueno algunas oportunidades de acción pues sería promover esta política de etiquetado frontal a través de campañas intensivas de comunicación y de educación utilizando algunos mensajes clave como sustituir alimentos envasados y ultraprocesados por los que son frescos naturales no envasados que ya mencionó el doctor Juan Rivera en su presentación obviamente sustituir las bebidas azucaradas por agua simple y de preferencia que no sea envasada consumir alimentos locales preferir alternativas de envases reutilizables y en el caso de la lactancia materna pues también promoverla y en las regulaciones pues sería importante aumentar el impuesto a los ultraprocesados a las bebidas azucaradas y también regular su publicidad incluso regular la venta de los de estos tipos de alimentos que tienen los sellos en las escuelas por ejemplo y de los ultraprocesados también regular la deforestación y acaparamiento de tierras para la producción de materias primas de los ultraprocesados y regular la gestión de los residuos bueno como conclusión pues la regulación del nuevo etiquetado que se implementó recientemente en México pues es una política que nos puede ayudar a mejorar la alimentación y también el entorno alimentario y que puede ayudar también a prevenir los efectos adversos de consumir este tipo de productos y sus costos en salud también mediante esta política es posible favorecer la reducción de las compras de los productos envasados que son estudios que se están realizando actualmente en el Instituto Nacional de Salud Pública y que puede aumentar también el consumo de estos productos pues el riesgo de enfermedades y muerte que contaminan el ambiente y que promueven dietas que no son sostenibles y bueno pues existen diversas oportunidades que ya se mencionaron para promover el uso de esta política Muchas gracias Muchísimas gracias doctora Alejandra Cotreras por su excelente exposición Ahora invitamos a Ana Pozas oficial de agricultura de FAO Roma con la presentación Sistemas de producción de alimentos incluyentes con perspectiva de género Adelante Ana tiene usted el micrófono Muchas gracias por la invitación tenemos ahí la presentación en primera instancia agradezco la participación en este conversatorio y de verdad agradezco mucho poder haber escuchado a los panelistas que me han antecedido y la calidad de las presentaciones es muy elevada muchas gracias por eso Siguiente Para poder hablar de sistemas agroalimentarios sanos y sobre todo inclusivos es necesario poder integrar dentro del análisis también otras perspectivas temáticas pero también de actores y en ese sentido es importante recalcar el rol que el Estado tiene como regulador como normador pero también desde los incentivos que se ofrecen para todo lo que han venido hablando por ejemplo cuáles son las políticas públicas los incentivos que nosotros como desde la parte del sistema agroalimentario tenemos para fomentar por ejemplo la reducción de la huella hídrica para reducir la huella de carbono para hacer un uso responsable no solo de fertilizantes sino también de pesticidas para poder implementar lo que son buenas prácticas agrícolas entonces cuál es ese marco regulador que desde el Estado nos permite justamente potenciar fomentar y poner y llevar a la práctica ese tipo de esfuerzos para poder tener no solamente un sistema alimentario sano sino también un ambiente un ecosistema un sistema un paisaje productivo sano y en ese sentido también hay que ir sumando otros actores desde la investigación cuáles son las evidencias que se generan cuál es la generación de tecnología que justamente desde ahí se van digamos innovando pero también cuáles son las formas o los mecanismos que nos permiten transferir desde ese ambiente de investigación de los centros de investigación hasta la parte más local todas esas prácticas que nos permiten justamente eso la otra es cómo integrar a un sector privado volvemos por favor al anterior cómo integrar a un sector privado que son inversores también pero además cómo hacer o sensibilizar o incidir para que desde la ecuación de la rentabilidad se integren justamente los costos de la inacción o la contribución de esas buenas prácticas a lo que son ese ecosistema o esos servicios ecosistémicos que tienen mucha relación con el sistema alimentario también los consumidores y se ha hablado el tema de cómo influyen los cambios de hábito o la dieta pero también cómo desde las compras que ellos realizan hacer valer ese rol como financiadores también de esta cadena de valor de los alimentos y cómo pueden incidir plenamente en las decisiones y en las prácticas productivas que se llevan a cabo y finalmente los productores como elementos primarios justamente de la producción de alimentos y en ese sentido entonces cómo vincular todos estos actores todas estas temáticas todas estas aristas para que finalmente no solamente tengamos alimentos sanos sino también servicios ecosistémicos paisajes productivos ecosistemas sanos siguiente por favor por eso también es bueno entonces analizar no solamente la parte de la producción sino también de la cadena agroalimentaria en ese sentido es importante ver cómo desde el sistema también se relaciona desde la producción hasta el consumo y en ese sentido ver cómo y cuáles son los actores que se involucran cuáles son sus roles sus responsabilidades y como bien decía también una panelista anterior cuáles son esas oportunidades de mejora dar a poder digamos ser más eficientes para poder reducir como les decíamos el agua para saber en qué momento podemos reciclar más cómo funciona la economía circular de la cadena cuán resilientes somos dónde podemos mejorar cuáles son esos cuellos de botella y definitivamente desde el marco de la cadena cómo involucrar cómo influir aspectos técnicos sociales culturales y medioambientales que nos llevan finalmente a la producción de alimentos sanos y un sistema alimentario funcional y sano también la siguiente por favor en ese sentido desde la parte de la inclusión y siempre manteniendo la perspectiva de lo que son las cadenas de valor alimentaria es muy importante ver desde ahí cómo se fortalece el papel de los y las productoras rurales cómo por ejemplo se pueden desarrollar mercados más inclusivos cómo pueden haber inclusión no solamente de la participación de los productores sino también de las mujeres de los jóvenes de la parte de la decisión política de la parte de la inversión también de los servicios financieros y técnicos entonces como les decía el analizar las fotos de una manera más holística nos permite justamente hacer inclusivo el sistema no solamente desde la parte de la producción sino también desde todos los actores y eslabones de la cadena que nos permiten justamente articular y aceitar todo el sistema agroalimentario y en definitiva esto nos lleva a producir alimentos sanos y nutritivos la siguiente entonces en definitiva si analizamos las fotos desde la manera más holística e integral entonces podemos ver que de esa forma podemos ver qué alimentos producimos cómo se produce qué se procesa cómo se distribuye cómo llega finalmente al consumidor cómo se muere cómo se puede mejorar el rendimiento pero también cómo se puede hacer más eficiente desde la parte ambientalmente hablando como decíamos cómo podemos reducir nuestro consumo de agua cómo podemos o dónde podemos utilizar energías alternativas cómo podemos reducir también nuestro consumo de energía cómo podemos reciclar hacer una mejor reutilización también de los recursos que toda esa cadena genera entonces eso nos permite como les decía ver desde la producción hasta el consumo cuáles son las oportunidades de mejora para tener sistemas agroalimentarios más sanos y más eficientes desde todas las perspectivas económica nutricional social y ambiental y en definitiva desde la parte de la inclusión entonces nos permite justamente analizar y definir y ver quién y cómo participa en los diferentes eslabones de la cadena desde la producción hasta el consumo incluyendo justamente toda la parte de lo que son los servicios pero también desde la parte de su estado como un ente regulador normador pero también facilitador siguiente por favor entonces en definitiva las limitaciones en función de la inclusividad depende del acceso a recursos productivos y eso implica desde los activos desde los servicios agrícolas pero también los servicios financieros pero también de una capacidad y un poder para la acción y eso implica cuáles son nuestras capacidades cuáles son nuestros conocimientos cuál es la confianza para poder integrar ese sistema y poder tomar también decisiones definitiva qué dispongo yo para poder tener o poder tomar decisiones informadas en el marco justamente de toda esa capacidad del acceso al activo de la información del saber qué y cómo producir en el marco de nuestro diferente error siguiente y en ese sentido tenemos ahí también cuáles son las condiciones de gobernabilidad y gobernanza que se definen entre los diferentes eslabones y actores de la cadena que permiten y facilitan justamente la toma de decisiones representativas integrales inclusivas y definitivamente el acceso a servicios en función de los diferentes actores en el marco del rol y del mandato sigamos por favor en definitiva esto debe y como bien se decía antes necesita un análisis sistémico desde la parte del individuo desde esa parcela productiva pero también vinculándolo a ir ampliando un poco el lente de la cámara e ir ampliando entonces y vinculándolo con esa familia que también toma decisiones con esa comunidad que también es un primer actor desde los circuitos cortos de acceso de alimentos pero también desde un marco más estructural que son las políticas los medios de comunicaciones instituciones del mercado y esto implica entonces tomar decisiones de manera intersectorial pero también multidisciplinar entonces todo el tener sistemas agroalimentarios sanos inclusivos no es una decisión que pasa solamente por los ministerios de agricultura aquí se necesita una participación de los ministerios de ambiente de los ministerios de salud de los ministerios de educación de los ministerios de financia de la planificación es decir por eso no hay una sola receta no hay un solo actor que nos permita tomar decisiones entonces por eso la intersectorialidad es importante seguimos por favor este es un ejercicio para analizar la inclusión desde el análisis de género de las mujeres y en ese sentido analizar como les decía cómo y quién participa a lo largo de la cadena nos permite ver justamente esas oportunidades de mejora y dónde potenciar justamente la inclusividad y en ese sentido esta es una herramienta que se aplica en este caso para género pero también nos permite ver por ejemplo la participación de pequeños productores y de otros actores que nos interesa justamente relevar a nivel de la inclusión para poder determinar lo que son la inclusión desde el análisis de género pero también desde el análisis de otros actores que nos interesa vincular o incluir desde los sistemas como tal es importante que analicemos cuál es el acceso a conocimientos a la información a la capacitación en definitiva de lo que son los servicios cómo participo cuál es el tipo de liderazgo cómo se toman las decisiones si se accede o no a ser bien financiero a las inversiones a las tecnologías y a esa carga de trabajo y definitivamente condiciones de pobreza que de una u otra forma también son factores de exclusividad en este caso siguiendo y acá bueno en el marco de todas las condiciones que se han venido exponiendo anteriormente y también a lo que se ve expuesta a los sistemas agroalimentarios vemos que hay factores meteorológicos climáticos de degradación de los ecosistemas de escasez de agua etcétera etcétera que nos han permitido como FAO siguiente por favor definir 10 elementos de la agroecología y en el marco de esa agroecología se está pretendiendo ojalá fomentar el tema de la conservación y el incremento de la diversidad pero también ese intercambio y ese match entre los saberes locales y los saberes científicos técnicos las sinergias entre los diferentes labones y actores el tema de ser eficientes el tema de cómo reciclar el tema de ser resilientes en definitiva cómo hacer una transición a un sistema convencional a un sistema un poquito más ojalá de agricultura sostenible siguiente por favor en definitiva como les decía esos 10 principios nos permiten justamente eso un uso más eficiente la conservación y la protección de los recursos mayor resiliencia y sobre todo una mejor gobernanza entre los diferentes o entre el sistema mejor dicho agroalimentario y por último siguiente por favor estas son las diferentes acciones que estamos implementando nosotros a nivel de la década de la agricultura familiar también desde la década de la restauración de los ecosistemas y tenemos diferentes plataformas o espacios de diálogo que son la comunidad de práctica de suelos pero también la comunidad de práctica de agroecología que nos permite justamente socializar y transferir tecnologías conocimientos y poder ojalá integrar otros actores desde la academia desde la investigación desde la producción en todos estos espacios de diálogo que se requieren justamente para poder llevar a sistemas agroalimentarios saludables e inclusivos muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias Ana Pozos por su excelente presentación ahora damos el micrófono a Julieta Valle Esquivel de la Escuela Nacional de Antropología e Historia con el tema Alimentos Orígenes y Tradiciones Buenos días buenos días bueno este yo quiero comenzar también por dar por agradecerles la invitación a este evento que realmente me tiene sorprendida con su calidad y con la variedad de enfoques sobre la temática realmente es un es un placer y es un honor estar aquí presente pero sobre todo quiero destacar la importancia de que se incluya la mirada antropohistórica para esta problemática entonces pues bueno mi aportación va en este sentido y mi intención o mi propósito es realizar un breve recorrido histórico de la historia de la agricultura en tierras mexicanas y para pasar después a presentar un caso que me parece que es particularmente elocuente para demostrar algunas de las de las hipótesis que se están manejando acá la siguiente por favor bueno el México se caracteriza ya se habló antes por ser un país megadiverso pero pues esto evidentemente está asociado al hecho de que tienen nichos ecológicos mucho muy diversos y el aprovechamiento de estos recursos diversos pues tiene una enorme ancestralidad aquí vemos que incluso en zonas muy agrestes pues tenemos prácticas agrícolas y de producción de alimentos que tienen una antigüedad enorme aquí en las fotografías vemos por ejemplo al lado izquierdo unas molcajetes que son labrados en la piedra viva en Baja California y que se utilizaron para la molienda de granos una molienda colectiva con una enorme antigüedad en la otra imagen pues podemos ver terrazas de cultivo que permiten el aprovechamiento de laderas evitando la erosión y ampliando la tierra de cultivo disponible la siguiente los hallazgos arqueológicos como ya he señalado nos indican una enorme ancestralidad en la producción agrícola en nuestras tierras una gran diversidad de especies domesticadas desde épocas muy tempranas estamos hablando de 10 mil años en algunos casos y el edemismo y propagación antropogénica de un conjunto de especies que sirven para la alimentación humana y entre esto destaca definitivamente la conversión del teocintle en maíz que va a ser el grano fundamental a partir del cual se construye la alimentación en nuestras tierras siguiente tenemos evidencias tanto arqueológicas como genéticas y etnográficas de la adaptación del maíz a través de diferentes razas a condiciones ecológicas diversas y lo que permite la producción de alimentos de una manera suficiente para poblaciones antiguas y hasta hace muy poco tiempo pues poblaciones modernas aquí observamos un ejemplo de maíz pero bueno tenemos ya se había señalado en alguna ponencia anterior más de 60 razas criollas como las llamamos los antropólogos o razas nativas sin transgénicos sin hibridaciones que contribuyen a una alimentación saludable en nuestras regiones rurales sobre todo adelante el maíz está asociado inevitablemente a la milpa que es un complejo agrícola un policultivo que asocia un conjunto de especies vegetales que son útiles y necesarias para la alimentación humana además del maíz tenemos el frijol tenemos el chile tenemos la calabaza o diversos tipos de cucurbitáceas y una enorme variabilidad en nuestro territorio por la propagación y el mantenimiento de especies endémicas como son por ejemplo los quelites existe una insisto una variabilidad enorme muy recientemente la milpa maya ha sido declarada patrimonio de la humanidad tiene características propias pero bueno tenemos estos sistemas distribuidos en todo nuestro territorio adelante la asociación del maíz y otros cultivos y su condición de base alimentaria tiene también un impacto enorme en términos de la construcción de las culturas ancestrales en Mesoamérica y más allá aquí tenemos unas imágenes muy bonitas a mi parecer de algunos elementos rituales asociados a las plantas y a las semillas estas fotos concretamente son todas ellas de la huasteca y podemos ver que el culto al maíz es un elemento que está presente en todo nuestro territorio y vamos a encontrar también que en muchas culturas indígenas existe esta noción muy apasionada en el sentido de que somos cuerpos de maíz es decir la humanidad es hija del maíz adelante bueno vamos a tener aquí a continuación un ejemplo que está basado en la la pervivencia y los riesgos que encontramos para la agricultura en el sur de la cuenca de México la cuenca de México tiene una conformación endorreica y lo que produce un sistema lacustre que hoy en día se encuentra profundizado profundamente erosionado profundamente destruido pero que dio lugar y albergó a culturas muy antiguas y es uno de los centros precisamente de propagación de estas especies vegetales y su utilización para la alimentación la que sigue tenemos este las evidencias de ocupación humana desde épocas muy antiguas insisto concretamente en Tlapacoya encontramos evidencias incluso asociadas a fauna pleistocénica y el origen también es uno de los centros de origen de la agricultura a nivel mesoamericano ahí vamos a encontrar albergues rocosos donde vamos a identificar arqueológicamente el sistema alimentario de estas poblaciones y el mantenimiento a lo largo de los siglos aquí vemos imágenes extraídas de códice tenemos foto antigua entonces vemos que hay una enorme continuidad en la producción agrícola de la de la cuenca adelante hay un hay un uso de la de las riberas de los lagos inicialmente a partir del aprovechamiento de los recursos lacustres posteriormente se va a implementar el uso de terrazas en las laderas de los cerros y finalmente vamos a encontrar ya el surgimiento de sistemas agrícolas intensivos como es el caso de la chinampa que es esencialmente a lo que voy a dedicar lo que resta de mi exposición la que sigue aquí vamos a encontrar que la la chinampa es un islote artificial construido por la mano humana y que consiste básicamente en la acumulación de lodo del fondo del lago en islotes que van a estar sostenidos tanto por vegetación en este caso el árbol aguejote y por estacas entonces esto impide que se desmorone y permite que se creen canales artificiales entre estas islas también artificiales y que va a garantizar el acceso a todos los puntos de la chinampa de esta isla y su utilización con fines agrícolas adelante aquí vemos un diagrama de los elementos constitutivos de la chinampa adelante es un sistema ingenieril realmente impresionante adicionalmente la chinampa va a tener el uso del chapín que es básicamente un almácigo construido con el propio fango del lago y que permite traslantes sucesivos sobre todo de las hortalizas a pesar de que el elemento predominante en la chinampa en épocas antiguas fue la que sigue bueno la producción chinampera tradicional tiene ya desde hace varios siglos una vocación artícola y esto va a tener impacto en términos de la producción de alimentos para la ciudad de México adelante el sistema agrícola de la chinampa se complementa además con un conjunto de productos de origen lacustre como es el caso pues evidentemente de las especies que son pescadas todavía hasta la actualidad el uso de insectos la recolección etcétera esto constituye entonces un sistema alimentario integral por ahí se hablaba de la dieta de la milpa bueno la dieta de la milpa está ampliada está abastecida también por este conjunto de elementos que no provienen propiamente de la agricultura y que sin embargo combinan de una manera muy eficiente y muy saludable esta dieta adelante adelante el sistema chinampero que alcanza su punto de mayor auge en el siglo dieciséis como señalaba en una lámina anterior va a ser impactado pues de una manera drástica con la llegada de los europeos básicamente con la incorporación de nuevas especies vegetales cultivables y la crianza de pequeñas especies adelante también va a haber introducción de olivares introducción en pequeña escala en un inicio luego esto se amplía de producción de ganado y bueno una industria de la leche que tiene una importancia enorme durante el siglo veinte adelante la chinampa abasteció a la ciudad de méxico a través de sus canales aquí tenemos una imagen del canal de la viga que fue cegado en principios del siglo veinte adelante y bueno este el cierre del canal de la viga sería el último momento de un largo proceso de secación de los lagos que arranca desde el siglo dieciséis y que va a tener un impacto ambiental tremendo adelante un hito en este proceso adelante va a ser la construcción del acueducto que extrae el agua de los manantiales de Xochimilco y la lleva hacia el centro de la ciudad de México adelante ya vamos terminando a pesar de la rapidez con la que tuve que exponer estos cambios pues creo que queda claro el hecho de que hay un conjunto de previvencias que se expresan en el mantenimiento de una vocación agrícola de la parte sur de la cuenca concretamente en la zona de Xochimilco Tlahuac y Milpalta hay producción todavía de hortaliza de flores pero con un amplio crecimiento de la producción para el ornato más que para la alimentación adelante y aquí encontramos pues entonces los riesgos que corre esta región la desecación la extracción de los acuíferos el cambio de vocación agrícola y la utilización de las chinampas con fines no agrícolas aquí vemos por ejemplo esta imagen de que se utilizan ahora chinampas hasta para hacer sets cinematográficos y que evidentemente tiene un impacto en la actividad humana y en la salud de lo que queda de la región lacustre del centro de México adelante y pues bueno con esto quise ejemplificar que Xochimilco es un ejemplo del riesgo en el que se encuentra la producción tradicional de alimentos y su correlato en términos de la alimentación humana en este caso de la ciudad de México Xochimilco ha dejado de ser el abastecedor de comida que fue en el pasado y pues bueno por otro lado también sigue siendo un ejemplo de muy poderoso de prácticas ancestrales que siguen vivas y que podemos constatar etnográficamente muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias Julieta Valle de la Escuela Nacional de Antropología e Historia interesantísima presentación invitamos ahora a Marcelo Jiménez especialista de la UNESCO en México con la exposición la diversidad del patrimonio cultural en el sureste mexicano adelante Marcelo tiene usted la palabra y 10 minutos para su presentación si me escuchan ahora buenos días ahora si lo escuchamos y lo vemos adelante ah muy bien muchas gracias por permitir este espacio para poder presentarles es un tema que en la región sureste aún se mantiene en gran medida como práctica cotidiana como práctica cultural viva y tiene que ver precisamente con la diversidad y hablar del patrimonio cultural es hablar de una inmensa y diversa riqueza de manifestaciones poco valoradas en un mundo donde predominan los procesos que reordenan su generación producción su consumo su estructura social y su lenguaje para adaptarlos a las demandas del mercado global que entre otras cosas ha transformado continuamente el medio ambiente a su conveniencia en una ilimitada carrera que se agudiza en los últimos tiempos en aras del desarrollo la siguiente por favor desde tiempos inmemoriales las culturas mesoamericanas entre ellas la cultura maya que se desarrolló en gran parte en lo que ahora es conocido como el sureste mexicano han estado en estrecha relación con el medio ambiente natural que les ha permitido atesorar un cúmulo de conocimientos y experiencias de convivencia armónica con el entorno natural que les ha provisto de productos para beneficio y satisfacción de sus necesidades más apremiantes entre estas destaca la producción de alimentos a través de la práctica conocida actualmente como agricultura milpera que les permitió alcanzar entre otras un alto nivel científico y cultural que los ubicó en su momento como el grupo de mayor esplendor cultural la siguiente por favor en esta oportunidad voy a platicarles de manera muy general de la milpa maya tradicional como patrimonio cultural vivo en el sureste mexicano actualmente esta práctica de cultura maya viva se encuentra en alto riesgo víctima entre otras cosas de la omisión falta de reconocimiento y valoración como proceso sostenible e incluyente uno de los motivos también actuales es el impacto negativo a partir de la visión del mercado donde solamente se requiere urgentemente productos no se considera la participación de la espiritualidad que es donde está vinculado fuertemente en la actualidad parte del que todavía queda vivo de la milpa maya la milpa maya como tradición es un espacio simbólico de enseñanza aprendizaje de encuentro con la tierra con la naturaleza y sus deidades o sea los yun silop como yun balan kanankash deidad protectora de las tierras fértiles yun yak que es la deidad de la lluvia yun mozongit que es la deidad del viento y otras deidades vinculadas precisamente a este proceso productivo que no solamente se limita a una cuestión de granos sino que también tiene mucho que ver con los espacios y los territorios en el cual se desarrollan la milpa maya tradicional la siguiente por favor es fuente de vida y salud al ser generadora de alimentos básicos saludables de consumo que pueden abonar para batería en buena medida los problemas de alimentación que se vislumbran en el horizonte permite aproximarse a los conocimientos experiencias y creencias que giran en torno a la gastronomía y a la salud alimentos para la iniciación de la vida durante la vida y aún después de la muerte finalmente los alimentos en esta cultura tienen significado simbólicos a lo largo del ciclo de la vida que implica no solamente alimentarse sino que están anclados en una cultura que desarrolla prácticas en torno a los alimentos como alimento de iniciación de vida podemos considerar que es donde se provee las primeras ceremonias de iniciación como el Hetzmec donde se da productos del campo para formar al nuevo ciudadano en este aspecto y lo que tiene que ver con después de la muerte en este caso en la región pues tendría que ver con los alimentos que se ofrendan en la actividad conocida como el Hanalpishan o comida de las ánimas en el cual también tiene mucho que ver los productos que se generan en este contexto que tiene que ver con la milpa maya es el ámbito de la milpa es mucho más que producción y competitividad en un sistema de mercado global la milpa maya tradicional está íntimamente ligada a la vida espiritual material y social a través de ella se estrecha la relación con la naturaleza y sus deidades mediante sucesivas ceremonias agrícolas la siguiente por favor permite la transmisión de conocimientos de padres a hijos enseña a descifrar los mensajes de la naturaleza mediante el follaje la floración la posición de los astros el comportamiento de las aves y los insectos entre muchas otras manifestaciones que en las otras miradas son consideradas en muchos de los casos como signos de atraso ociosidad e ignorancia entre otros la milpa maya en sí tradicional es un sistema agrícola que va más allá de granos básicos de forma aislada no se comprende porque a pesar de las dificultades actuales se sigue haciendo milpa perdón de forma aislada no se no se comprende por qué a pesar de las dificultades actuales se sigue haciendo milpa para los mayas es un elemento clave en sus prácticas tiempos preocupaciones es un espacio prestado para obtener lo necesario la siguiente por favor dentro de la infinidad de ceremonias que se hace desde el momento de iniciar el trabajo de una milpa con la ofrenda del sacá o la bebida donde se diluye la masa de maíz para ofrendar para pedir permiso en hacer el uso de los espacios destaca por ejemplo la ceremonia del chachac que es una ceremonia de petición de lluvia hizo un reflejo de apropiación de la naturaleza basada en el respeto y una reproducción a escala del mundo de la religiosidad muchos milperos agradecen por medio de ofrendas a los yunziu por apoyarlos en todo este ciclo agrícola la vinculación que se tiene con el entorno natural y sus deidades todavía se practica es muy escaso pero creo que es muy importante considerarlo también en las miradas que se dan en este ámbito porque no solamente se trata de lograr producciones correctarias sino también se trata de una práctica cultural vinculada como les dije al principio muy fuertemente con los entes del ámbito de la naturaleza se ha ido perdiendo esta práctica a partir de involucrarse en otros requerimientos del ámbito institucional a partir de ser impactados con políticas en el cual no fueron consultados o no se les reconoció no ha sido posible visibilizar esa otra parte de la producción esta otra parte de la milpa maya la siguiente por favor los alimentos y bebidas obtenidas en el contexto de la milpa son usados como un medio de comunicación con los guardianes del monte para expresar su devoción y respeto estos alimentos y bebidas no solo nutren el cuerpo físico representan de forma simbólica una expresión ideológica una identidad cultural es muy importante considerar estos aspectos porque actualmente están siendo intervenidos están siendo impactados y están alterando esta producción estos productos sanos porque ya se está implementando como parte de políticas gubernamentales pues apoyos con fertilizantes con herbicidas con muchos otros productos químicos que vienen a alterar a impactar el entorno porque en este entorno solamente la milpa tiene que ver por ejemplo la abeja melicona que es de la región que es una abeja sin agribón que tiene un producto muy nutritivo aparte de ser medicinal y muchos otros factores que intervienen del ámbito externo que está impactando fuertemente esta práctica como lo son las nuevas generaciones que migran en otros ámbitos para buscar ingresos requeridos en una dinámica donde todo es consumo pero que también hay otros que logran a partir de su participación en el ámbito académico mantener su vínculo con su comunidad y con sus prácticas la siguiente por favor finalmente de manera en cómo el maíz contribuye el ingrediente principal de las ofrendas da cuenta de su importancia no sólo como en el plano religioso sino en la vida de los mayas es la sustancia con la que fue creada el ser humano ya lo mencionó una de las participantes en su exposición en la sustancia precisamente en la que fue creada el ser humano molido por las manos de en el caso maya continúa haciendo alimento para los yunchiles los identificamos en el ámbito urbano dioses mayas es importante entonces explorar de manera participativa y encontrar puntos comunes y de convergencia que contribuyan a construir en conjunto mecanismos que permitan la armonización de la tradición con la innovación e impulsar un desarrollo basado en la autosuficiencia alimentaria con rostro propio en el caso de mi participación tiene que ver precisamente con abrir espacios para visibilizar esta práctica que no se limita como les comentaba en principio solamente en productos solamente en el maíz la milpa maya encierra mucho más allá acudir a un espacio de una milpa maya no vamos a ver precisamente el patrimonio inmaterial los conocimientos las técnicas normalmente vemos un espacio con plantas con hierbas o maleza así como lo manifestamos pero en realidad tiene mucho que ver con plantas medicinales tiene mucho que ver con otros productos que se generan en este entorno tiene que ver con la calabaza con el frijol tiene que ver con la yuca con el macaco como le decimos en maya y muchos muchos otros productos que se dan en ese contexto de allí yo recuerdo de niño que se traía lo que actualmente conocemos como fibra verde para lavar platos sin embargo que ahí se producen estas hojas que se aplican y todo se puede generar en este espacio no solamente un espacio productivo sino también espacio de transmisión de conocimientos espacio donde se vinculan con las deidades mayas desde el arush famoso arush que es el protector de la milpa que es el que es invocado para encargarle precisamente cuidar el cuidado de ese espacio y también la convivencia con el ámbito natural con el ámbito de las de las aves de los pájaros por ejemplo a partir del próximo mes de julio ya concluye el periodo de siembra si alguien se atrasó en ese proceso por ejemplo no se sembró mayo junio en julio lo que siembra será estará sometido a la cuestión de que las aves de ese entorno van a comerse las matitas recién surgerminadas y muchos otros factores que los que están involucrados en esta dinámica conocen a la perfección y que de alguna manera han logrado sobrevivir con muchos cambios como cualquier otro contexto han logrado sobrevivir como cultura y que hasta la fecha todavía se puede conocer y vivir estas experiencias en algunos lugares por ello se considera esta práctica como ya bastante una situación bastante delicada en una situación en riesgo y que es urgente visibilizarlo y pues exponerlo para que se conozca que es mucho más allá que el mundo en que estamos que es global y que es de mercado es un espacio donde ha sobrevivido esta cultura y donde se mantiene de alguna manera con todos los cambios habidos y por haber se mantiene viva y dinámica y no solamente es producto sino también tiene que ver con la cuestión de las diversas manifestaciones culturales como es la lengua maya viva hasta la fecha seguimos hablando nuestra lengua maya con todos los cambios que hay con todas las apropiaciones que se dan pero seguimos comunicándonos nuestras lenguas nuestra lengua originaria en el caso de la región peninsular porque nos entendemos todos los tres estados y creo que mucho podemos seguir aportando al mundo para poder contribuir de alguna manera a lo que es urgente atender que es el problema de la producción para la alimentación y el bienestar pues agradezco nuevamente este espacio y poder yo como portador pues compartirles algo de lo que los abuelos nos han estado transmitiendo y ojalá pueda ser considerado para que en otros niveles de la academia en la ciencia formen parte de las futuras decisiones en este ámbito que tienen que ver con las políticas culturales y que finalmente en el caso de México pues somos una gran potencia de diversidad somos más de 68 grupos culturales y son 68 formas de producción son 68 formas de consumo de alimentos son 68 formas de cómo es que estos grupos han logrado interactuar con el ámbito con el medio ambiente pues muchas gracias por su atención muchas gracias muchas gracias Marcelo Jiménez por su educativa intervención y por su atenta invitación en este valiosísimo tema invitamos a Rigoberto González Gómez del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA con el tema sanidad e inocuidad en el contexto de cambio climático y con el enfoque de una salud muchas gracias Rigoberto adelante tiene usted el micrófono ¿me escuchas Isabel? sí lo escuchamos la siguiente por favor quiero iniciar señalando que el sector productor como eje central de las sanidades y de la inocuidad agroalimentaria palpa de primera mano los efectos del cambio climático y es consciente de la necesidad de adoptar sistemas que sean más inclusivos más productivos pero más resilientes a los efectos sanitarios y a la variabilidad del clima la siguiente por favor como contexto del impacto de las sanidades y de la inocuidad en este tema que nos acomete esta reunión puedo señalarles que de acuerdo a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria cada año se pierde el 40% de los cultivos debido a daños de plagas y enfermedades y estas pérdidas están estimadas en aproximadamente 220 billones de dólares anuales en la producción agrícola en materia de sanidad animal de acuerdo a la Organización Mundial de Sanidad Animal se estima que el 60% de los patógenos son de origen de los patógenos que afectan a los humanos son de origen animal y el 75% de las enfermedades animales emergentes o reemergentes pueden transmitirse a los humanos y se estima que cada 8 meses surge una enfermedad emergente en el mundo y que el 80% de los agentes que posiblemente pueden tener un uso bioterrorista son zoonóticos asimismo en México según la Organización Panamericana de la Salud cada año mueren aproximadamente 16 mil personas por enfermedades transmitidas por alimentos y su impacto se estima en alrededor de 1.100 millones de dólares adelante en el contexto geográfico de las sanidades y de la inocuidad podemos identificar al menos 5 factores de riesgo los primeros 3 como ven abajo estos podemos enlovarlo dentro de los riesgos controlados y que mediante procesos de inspección vigilancia tecnológica regulación y diagnóstico podemos mitigar el ingreso de plagas y enfermedades a nuestro país que puedan dañar nuestros cultivos los otros 2 lo que me refiero precisamente al proceso inherente de la biología de las plagas y de los fenómenos meteorológicos extremos lo conseguimos como parte de los riesgos no controlados y esta parte climática lo voy a resaltar más adelante por la importancia que tiene en el efecto de las plagas en el marco geográfico de nuestro país y de acuerdo al INEC el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático nos da un dato bien interesante que encontramos aproximadamente 1.448 municipios que presentan alta vulnerabilidad climática y lo señalo porque allí en esos municipios encontramos al menos el 81.3% de las unidades económicas rurales que producen autoconsumo o que se dedican a la agricultura de baja productividad con limitada vinculación de mercado la siguiente por favor Ahora ¿qué implicaciones tendría la vulnerabilidad climática con estos datos que ya hemos referido para la parte de las sanidades y de la inocuidad? Bueno desde un punto de vista epidemiológico nosotros podemos comentar que el incremento de los que se van a incrementar los ciclos productivos de plagas por condiciones inductivas de temperatura y de humedad con tasas epidémicas que podrían exhibir incrementos con un mayor impacto negativo en la producción y en la relación beneficio-costos de los procesos de los procesos productivos La siguiente por favor Bueno contextualizando el efecto del clima en este análisis de 50 años podemos indicar que en los últimos 30 años el clima ha sido muy inductivo por ejemplo en la gráfica superior izquierda de su pantalla podemos indicar que ha habido un incremento aproximadamente del 92% de los efectos del clima en tema sanitario Ahora bien en los últimos años también 30 años se tiene registro que aproximadamente 14 meteoros han sido muy extremos y que han sido muy inductivos en la parte de la sanidad y la inocuidad y ahora bien dentro de las estrategias de colonización o de contagio que tienen las plagas nosotros nos percatamos en nuestro análisis podemos hemos visto que las plagas insectiles responden más a la inducción climática regional seguida de aquellas que no requieren un vector y en tercera posición aquellas que sí y esto lo hemos documentado y con base a esta revisión científica que la convención internacional de protección fitosanitaria pues ha documentado también para muestra les voy a comentar unos ejemplos la siguiente por favor caso langosta es una es una es una plaga que responde regionalmente a los efectos de la variabilidad climática actualmente en 10 estados se lleva una campaña fitosanitaria que la utilización de estar monitoreando cómo está el efecto del clima por efecto de la densación nos permite generar estrategias de alerta o de avisos para que se hagan acciones preventivas y aquí resalta muy importante el tema de la de la aptitud climática regional que nos permite generar pues acciones preventivas la siguiente por favor el tema de roya del cafetal es una enfermedad que lo vimos con alta consideración en el año 2012 su primera aparición tuvo en los años 80 desafortunadamente nuestras cafetales no tienen un buen manejo agronómico como tal y son totalmente susceptibles cuando hay una variación del clima pero lo más importante que cuando apareció esta enfermedad en los 80 estaba abajo de los 600 metros sobre el nivel del mar en 2012 cuando nos tocó ver cuál era el efecto pues epidemiológico que estaba teniendo lo encontramos cerca de los 1750 metros del nivel del mar eso nos dice que esta enfermedad es muy plástica de acuerdo a la variación del clima que tiene nuestro país y donde tenemos nuestras principales regiones cafetaleras en México la siguiente por favor en el tema de una enfermedad zoonótica que es cefalitis y cequina venezolana por efecto de un vector que tiene aquí lo que estamos mostrando es la normal climatológica con los escenarios de cambio climático por efecto de temperatura y humedad y vemos que en el escenario de lo que podemos esperar más adelante es que encontramos zonas altamente potenciales donde el vector puede moverse del centro occidente para hacer procesos inductivos de zoonosis la siguiente por favor ahora bien este como como país como México pues no nos hemos quedado de brazos cruzados actualmente la estancia que es responsable de la sanidad que es en la SICA saberse en la SICA ha instrumentado un grupo altamente especializado así se le llama el grupo 12 sin la SICA que atiende temas integrales de prevención y contención de plagas y enfermedades emergentes y reemergentes y aquí en ese contexto solamente para ilustrar podemos indicar que se ha definido una agenda nacional de riesgos con ejes estratégicos aquí los menciono los cinco que abocan temas principales en el tema la alerta la acionabilidad y la cooperación interinstitucional en este caso por ejemplo ahí están las instancias que 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 están interactuando y sobre todo por ejemplo instancias como el Instituto de Diagnóstico de Referencia Tecnológica de la Secretaría de Salud que hay un un vínculo muy importante en temas de una sola salud por ejemplo para el caso que ya mencioné encefalitis otro caso que se está viendo recientemente en el caso de influenza aviar para que también ellos hagan sus prospecciones si hay un posible efecto en la salud humana la siguiente por favor bueno este y en el caso lo que le estamos comentando para el tema de la langosta pues bueno este se comete la estrategia de generar información estratégica para los tomadores de decisiones tomando en cuenta el clima los escenarios de riesgo se están generando avisos para que se tomen las medidas preventivas de acuerdo donde se tienen este acciones contra esta plaga en algunos estados de la costa del Golfo y del sureste adelante por favor otro adelante otro 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 punto muy importante es este el tema de mitigación más bien de tener el clima central es en esta estrategia que tiene la Secretaría de Agricultura se están haciendo documentos técnicos que permiten realizar un aviso preventivo para para cinco plagas aquí mencionamos caso maíz gusano cobollero gusano lotero frijol conchuela roya del frijol y para trigo la roya hoja de trigo en este marco del programa estratégico que tiene producción para el bienestar del gobierno federal la Secretaría de Agricultura siguiente por favor bueno ahora bien en el contexto de la inocuidad agroalimentaria se tiene un plan general con cuatro pilares muy importantes para efecto de mitigar el efecto de las enfermedades transmitidas a través de los alimentos y estos cuatro pilares derivan principalmente en dos estrategias muy interesantes que dan oportunidad a que viendo la sanidad y la inocuidad agroalimentaria en el contexto de una sola salud se tienen sistemas de reducción de riesgos de contaminación ya sea por temas químicos por entes de enfermedades y el otra herramienta que se tiene es el tema de las operaciones de la producción orgánica actualmente desde nuestro país en mayo de 2021 se estableció un convenio con la TAT aquí pongo los cuatro ejemplos en la parte derecha que tiene referenciado ese convenio para promover el consumo de alimentos sanos en nuestro país actualmente hay 80 en este esquema 80 alimentos que se comercializan con ese distintivo de sistemas de reducción de riesgo de contaminación y actualmente pues hay aproximadamente 16 mil unidades de producción certificadas en este contexto de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación y aproximadamente 2 mil 194 operaciones orgánicas que están referenciadas para dar una cobertura aproximadamente de 52 mil 230 productores y esto lo que se busca pues bueno es que haya una interacción directa de los productores con las más de 60 mil tiendas departamentales y de autoservicio para efecto de que pues bueno la población en nuestro país pues tenga acceso a alimentos sanos y que con esta referencia que no están libres de contaminación que están libres de contaminación biológica o química la siguiente por favor finalmente yo quisiera comentar en esta participación que creemos que la mayor parte de los sistemas sanitarios en el mundo ha experimentado profundas transformaciones en todos los niveles y hoy día una nueva realidad plantea la necesidad de ver a las sanidades y a la inocuidad alimentaria en el contexto de este tema que nos acomete del cambio climático con un enfoque de una salud donde la sanidad enfocada a la generación de valor puede generar resultados e inversiones para la seguridad alimentaria bajo dos elementos que creemos muy importantes al perfilar acciones en pro de una sanidad inocuidad alimentaria climáticamente inteligente con un enfoque productivo y realizando la vigilancia de los riesgos y las amenazas sanitarias emergentes y emergentes donde la variabilidad climática y su expresión global como es el cambio climático permitiría la aplicación de modelos y herramientas de gestión con una visión holística que deriven en un plan estratégico en un concepto de alerta y de accionabilidad finalmente hago la atenta invitación ahí dejo la liga de una página web de Senacica donde en proceso de coayudancia del ICA en un programa operativo de funciones sustantivas estamos aportando en temas de sistematización y análisis sanitario para que los usuarios puedan conocer más parte de lo que hemos comentado en esta participación agradezco la invitación a los organizadores y dejo aquí nuestra intervención muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias Rigoberto González del ICA gracias por su exposición muchas gracias a todos los distinguidos expertos de este bloque que nos han presentado información muy valiosa ahora tenemos algunos minutitos para cerrar este bloque por lo que me gustaría darles a cada uno de ustedes un minuto para una última reflexión antes de abordar teníamos por aquí una pregunta sin embargo si gustan atender esta pregunta o tener un minuto para una última reflexión adelante si gustan abrir sus pantallas muy bien doctor Juan Rivera sí muchas muchas gracias Isabel bueno primero quisiera yo hacer un reconocimiento a quienes organizaron este evento que me ha parecido muy importante de gran relevancia quiero también felicitar a todos las y los ponentes en esta mesa la verdad es que todas las presentaciones fueron de altísima calidad y muy relevantes y mi reflexión sería la siguiente claramente estamos viviendo un momento crucial en la vida de nuestra especie tenemos el riesgo si no hacemos nada de llegar a algunos eventos catastróficos que tengan un impacto tremendo en la seguridad alimentaria que tengan un impacto tremendo en la propia viabilidad de nuestra especie y de muchas especies más estamos a tiempo y lo que sí es muy claro por las presentaciones de hoy es que el sistema alimentario es un elemento crucial en esto y que necesitamos políticas multisectoriales multisistémicas para que nuestro sistema alimentario se convierta en un sistema saludable sostenible justo y resiliente muchas gracias muchísimas gracias damos la palabra Alejandra gracias pues encantada de haber estado en este panel tan importante con información tan relevante para la prevención de los desenlaces catastróficos que hemos visto a lo largo de todas las presentaciones que coincidimos en que es necesario que comuniquemos nuestra alimentación pero también desde los sistemas alimentarios que se modifiquen las regulaciones para mejorar la accesibilidad de los alimentos que si son saludables y que les van a permitir a la población tomar mejores decisiones muchas gracias gracias Alejandra Marcelo adelante si muchas gracias felicitar a los organizadores y también a cada uno de los que han participado en todos estos espacios desde el día que inició desde el día de ayer pues yo creo que es muy importante continuar participando de manera general no solamente de un sector sino que incluye de todos los actores tanto sociales como la academia como el ámbito de actores políticos para poder determinar las mejores alternativas para poder evitar lo que se está previendo un problema grave del asunto de alimentos no solamente a nivel local sino a nivel mundial y por lo tanto creo que es muy importante entonces que estemos todos explorando posibilidades que nos permitan precisamente alcanzar este objetivo muchas gracias muchas gracias Marcelo Rigoberto si gusta usted tomar la palabra yo solo comentar que podríamos decir que las sanidades y la inocuidad agroalimentaria pues tienen esa perspectiva de ser un bien público y creo que son elementos muy estratégicos para la seguridad alimentaria de nuestro país creo que en ese enfoque deberíamos ver que las estrategias que mitiguen los efectos de los riesgos de plagas y enfermedades emergentes en nuestro país se apuntalen con las políticas sanitarias que puedan impulsar y mitigar los efectos en las cadenas agroalimentarias que son muy estratégicas para nuestro país y que desde luego buscando que el beneficio sea integral no solamente para el consumidor sino también para el productor en un enfoque regional gracias muchas gracias Julieta usted tiene la palabra y muchas gracias pues bueno yo también me sumo a los comentarios de quienes me anteceden realmente el evento me parece que fue estupendo la calidad de las exposiciones magnífica la organización bueno pues ni que hablar definitivamente muchas gracias y vuelvo a agradecer que me hayan invitado pero yo creo que mi reflexión va más en el sentido de la importancia que tiene hacer una reflexión interdisciplinaria sobre esta temática yo creo que esto se tiene que profundizar somos muchas las disciplinas que estamos involucradas en este problema que es multifactorial que tiene una dimensión humana que no podemos pasar por alto y que definitivamente pues también contar con la participación de los actores sociales involucrados es un elemento que no podemos seguir pasando por alto si no hay una coparticipación de quienes actúan y quienes operan dentro de este campo pues definitivamente no podemos llegar muy lejos en ese sentido iban mis respuestas a las preguntas que me hicieron que se ha hecho para cuidar la chinampa pues la verdad poco poco porque el esfuerzo tiene que ser muy grande tiene que involucrar a muchos actores y definitivamente el papel de los productores en este caso es definitivo esa sería mi reflexión sí muchísimas gracias creo que son todos los ponentes que nos acompañaron en este espero que no me haya faltado nadie Ana Pozo se disculpó y ya no va a poder participar en este pequeño cierre pues muchísimas gracias a todos nuestros expertos que nos acompañaron en este bloque muy educativo muy ilustrativo y nos permite una reflexión para tomar acción lo antes posible ahora vamos a continuar con el siguiente bloque es para iniciar esta para iniciar el cierre de este foro nacional los invitamos nuevamente a la dinámica para conocer su valiosa opinión y vamos a ir a la herramienta que hemos estado utilizando estos dos días a haslines.com diagonal maíz para reflexionar acerca de lo siguiente marí bueno ok muy bien la pregunta es en una palabra que permitiría transitar un sistema agroalimentario más sostenible que es lo que tenemos que hacer en una palabra que es lo que permitiría transitar hacia un sistema agroalimentario más sostenible tenemos la participación de 313 personas unidas en esta plataforma de zoom y podemos ir viendo los resultados en la dinámica a haslines.com maíz y las palabras que sobresalen es compromiso compromiso agroecología conciencia concientización acción educación involucramiento salud voluntad compromiso compromiso es nuestro el más importante el que la audiencia coincide educación y vinculación cooperación dinero por ahí agricultura regenerativa comercio acción con responsabilidad financiamiento agroecología está sobresaliendo también compromiso educación conciencia agroecología son las palabras que más coincide nuestra audiencia el día para tomar acción y poder estar listos para una seguridad alimentaria y poder enfrentarla cambio climático que ya están aquí a hoy bueno pues muchísimas gracias por su participación en esta dinámica ahora para comenzar este bloque final me gustaría darle la palabra a Alfredo muy bien para el cierre de este foro nacional seguridad alimentaria y cambio climático me complace darle la palabra a Alfredo González Reyes responsable de la oficina de la agenda 2030 para darnos un mensaje de cierre Alfredo excelente ya lo vemos hola buenas tardes muchísimas gracias por esta oportunidad no voy a usar mucho de su tiempo quiero empezar por agradecer mucho mucho a las a todas las instituciones que han estado participando a todas las personas en primer lugar de estas instituciones por supuesto un agradecimiento enorme desde desde este secretario ejecutivo que está en la secretaria de economía pues a la secretaría del ramo que está a cargo que tiene digamos el liderazgo en este en este asunto tan tan importante de futuro la seguridad alimentaria ustedes saben es parte es es parte fundamental de uno de los objetivos de desarrollo sostenible que acordamos como comunidad internacional en el 2015 y que ahora forma la agenda 2030 de México junto con nuestro plan nacional de desarrollo y las acciones que todos los sectores de la sociedad llevan a cabo todos los días nos hemos comprometido en el país a atender a la población que está en seguridad alimentaria y asegurarnos de que monitoreamos la situación de esa población en términos por ejemplo de sexo de edad de diversidad territorial y también nos hemos comprometido a nivel nacional con atender a la población con carencias por acceso a la alimentación en esta reunión se han hablado de un montón de cosas que no voy a pretender digamos resumir creo que solo quiero destacar que hay algunas de estas que son particularmente importantes toda la noción de transición agroecológica los caminos que podemos cursar en ese sentido y el papel que tienen en particular los pequeños y pequeñas productoras y lo que podemos hacer de manera colectiva para asegurarnos que cuenten con el esfuerzo conjunto en términos de acompañamiento técnico todo lo que tiene que ver con restauración manejo de suelos el trabajo de monitoreo de zonas prioritarias y quizá solo para referirme al ejercicio que se hacía hace un momento algo muy importante compromiso con ciencia coordinación me parece que este espacio es justamente es justamente una herramienta un punto de partida de paso de llegada en algunos casos pero sobre todo de partida para que distintas actoras involucradas en esto nos coordinemos cada vez mejor compartamos conciencia y la promovamos y sumemos cada vez a más actoras en este esfuerzo conjunto solo decir que es más que obvio y ya se ha dicho el contexto complejo que enfrentamos creo que el secreto está ahí donde todos los días millones de personas ya resuelven ya han venido resolviendo adaptándose inventando innovando si es que no es chocante la palabra por como se ha usado en muchos contextos es ahí en el ámbito local donde las cosas se resuelven y donde tenemos que aprender cada vez más han sido muchos años de creer que lo que hoy podríamos llamar ecomodernismo nos iba a dar la solución soluciones técnicas de manera muy abstracta lo que hemos llamado innovación ha resultado en tecnologías que nos han alejado del conocimiento tradicional de las soluciones que por mucho mucho tiempo ya existían y han existido y creo que muchas de estas conversaciones nos llaman precisamente a regresar la mirada de donde nunca debimos haberla quitado con una mirada de futuro también en un contexto que es bien retador y muy distinto por supuesto pero con un ánimo de compartirnos de aprender desde abajo desde lo local porque ahí justamente ahí está en el futuro no está no está en otro lado quizá está también en compartir experiencias y juntarnos con otros territorios con otros pueblos con otros países de hecho estos retos no son privativos de nuestro país pero sí que son compartidos por muchos otros países precisamente economías como le llaman de ingreso medio que tienen retos importantes en términos de desigualdades estructurales de rezagos históricos con herencias coloniales que han marcado los sistemas productivos ahí también creo que o quizá ahí ahí es donde nuestra mirada puede ir hacia afuera también hay países en particular en América Latina pero no solamente que están enfrentando estos retos que también tienen sus propias soluciones y con los que si hablamos podemos también impulsar en el ámbito internacional un movimiento hacia esa mirada hacia la mirada de lo local del aprendizaje de aprovechar la experiencia que ya teníamos y que se nos había olvidado mirar en fin desde el secretariado ejecutivo del consejo nacional de la agenda 2030 que está conformado por todas las secretarías del gobierno de México les agradecemos mucho a todas las participantes por su energía por sus contribuciones y que damos muy a las órdenes para seguir trabajando en este y en otros asuntos con los que la seguridad alimentaria se interrelaciona muchísimas gracias y que tengan muy buen día muchísimas gracias Alfredo González por tu amable intervención para el cierre de este foro ahora me complace darle la palabra a Sol Ortiz García de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural adelante Sol tiene usted la palabra para el cierre oficial del evento muchísimas gracias Isabel pues muy buenas tardes tengan todas las personas que nos han acompañado este día agradezco la distinción de estar con ustedes y compartir con el maestro Alfredo González Reyes el cierre de este foro nacional sobre seguridad alimentaria y cambio climático que se ha llevado a cabo en el marco del día mundial de la inocuidad de alimentos nos escucha así mismo ya me escuchan mejor perdón sí ya se escucha mejor muchas gracias gracias pero así mismo soy portadora de un saludo afectuoso del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural doctor Víctor Villalobos Arámbula quien envía una fraternal felicitación por el esfuerzo y participación no solo a los ponentes sino al público que ha seguido durante estos dos días el foro de manera muy participativa como lo comentó el doctor Villalobos durante su mensaje de apertura ha sido muy pertinente en estos momentos de crisis poder escucharnos y reflexionar colectivamente en torno a la seguridad alimentaria y el cambio climático como se ha comentado el propósito de este foro fue abrir un espacio de diálogo y análisis entre expertos y líderes de opinión para reflexionar y generar propuestas ante el desafío que tenemos como sociedad para impulsar la producción de alimentos saludables y accesibles que demanda la población y a su vez implementar procesos de producción amigables con el medio ambiente el suelo el agua todo esto ante el enorme desafío que representa el inminente cambio climático y sus efectos adversos en el bloque 1 seguridad y soberanía alimentaria desde una perspectiva global Brango Byers José Manuel Sániger y Daniel Agodoy nos expusieron refiriendo algunos resultados del panel gubernamental del cambio climático los efectos del cambio global y los cambios en la precipitación de igual forma refirieron la difícil situación actual de abasto de granos en un contexto mundial asociado actualmente también al conflicto bélico esbozaron también acciones para enfrentar este desafío considerando que no solo hay que tener un enfoque de mejor producción también una mejor vida un mejor medio ambiente una mejor nutrición que son todos estos elementos interrelacionados enfatizaron también la importancia de la colaboración y que la producción y acceso de alimentos contribuyen a la paz por su parte en el bloque 2 retos para la producción de alimentos en América Latina Walter Orayan Zaval y Kelly Witowski nos explicaron las acciones que se están impulsando en foros como es la convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático y el trabajo conjunto de Coronivia para atender los efectos de esta problemática se destacó que un país por sí solo no puede hacer frente al cambio climático se necesitan agendas multilaterales para reducir las emisiones de carbono esperamos en 45% al menos para el 2030 y llegar a la neutralidad de carbono en 2050 de igual forma Carlos Bedushi expuso alternativas viables que se pueden promover para el desarrollo de territorios rurales con prácticas sostenibles estos territorios rurales son los principales actores de la cadena productiva agropecuaria acuícola y pesquera desde los recursos naturales y la reducción de huella de carbono hasta la comercialización mundial en el contexto de México con las aportaciones de Marcela Guerra Francisco Estrada y una servidora durante el bloque 3 comentamos sobre las políticas públicas y el cambio climático analizadas desde la perspectiva del poder legislativo la academia el gobierno federal se presentaron los instrumentos de política pública que se están implementando en el sector productivo para atender los efectos al cambio climático y promover acciones para alcanzar la seguridad alimentaria desde una perspectiva sistémica destacamos por nuestra parte las acciones que se están realizando en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural como son la implementación del plan estratégico de cambio climático para el sector alimentario la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores la Estrategia Nacional de Suelos para la Agricultura Sostenible y el Programa de Trabajo Multianual del Comité Sectorial de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura en las mesas de trabajo del bloque 4 desafíos para la adopción de mejores prácticas los productores y expertos de instituciones académicas de investigación y de financiamiento analizaron alternativas para la implementación de sistemas de producción sostenibles en los sectores agrícolas pecuarios y agrícolas pesqueros y su viabilidad en la mitigación y adaptación al cambio climático contribuyendo a la generación de los alimentos saludables que demanda la población en la mesa de sistemas de producción agrícola se planteó que es necesario apoyar los sistemas de producción agroecológicos a través de escuelas de campo se habló el CIMI expuso el modelo de HOPS para impulsar sistemas productivos innovadores con un cambio de enfoque a productores desde los sistemas alimentarios y considerando los productos básicos por su parte el FIRA señaló que tiene entre sus objetivos prioritarios promover una mayor inclusión financiera mayor productividad en el campo hacer un sector agropecuario más eficiente para contribuir al desarrollo sostenible del sector productivo se reconoció que los diferentes sistemas productivos sean estos pequeños o grandes se pueden beneficiar todos con la implementación de mejores prácticas que consideren la sostenibilidad y la conservación de los servicios ecosistémicos en la mesa de sistemas de producción pecuaria los ganaderos expusieron cómo están atendiendo el problema de la emisión de metano y nos compartieron sus experiencias en sus unidades de producción en las que están obteniendo mayores utilidades a partir de la implementación de prácticas sustentables en el manejo del suelo el pasto y el propio ganado de igual forma en la mesa de sistemas de producción acuícola pesqueros se resaltó la importancia de vigilar y conservar los refugios pesqueros los manglares y arrecifes de coral que tienen amplio potencial para la captura de carbono la restauración de sistemas marinos e igualmente se resaltó la aplicación de modelos pesqueros para mantener ecosistemas saludables y resilientes en estas mesas de trabajo fue evidente que la participación activa de los productores y las productoras es fundamental en el cuidado de los recursos naturales y en la aplicación de prácticas de producción sostenibles en los tres sistemas de producción durante la jornada del día de hoy en el bloque 5 se abordó la importancia de la conservación y manejo sostenible de recursos naturales como el agua el suelo y la biodiversidad que son vitales para la producción de alimentos Agustín Breña nos habló sobre la importancia de los riesgos hídricos para la seguridad alimentaria mientras que Blanca Prado y Vinisa Sainés nos compartieron acerca de las acciones que se están aplicando para un manejo sostenible de los suelos tanto a nivel global como nacional por su parte el doctor Lovigildo Córdoba resaltó el avance en el manejo de los recursos genéticos en el sector productivo esto en el proceso de adaptación al cambio climático asimismo Diego Montenegro nos habló sobre la transformación de sistemas agroalimentarios en tiempos de crisis recalcando que en este proceso los productores son imprescindibles y la agricultura es parte muy importante de la solución resalto yo que durante las deliberaciones de este bloque se enfatizó en la importancia de la colaboración y la inclusión de todos los elementos de los agroecosistemas de todos los actores así como la relevancia de los diálogos y de escucharnos en el bloque 6 Juan Rivera que se llama sistemas de producción de alimentos saludables e inclusivos el doctor Juan Rivera y Alejandra Contreras nos plantearon alternativas para promover la trazabilidad de sistemas alimentarios sostenibles y la importancia de las dietas saludables para contribuir al desafío del cambio climático Ana Pozas Julieta Valle y Marcela Jiménez nos compartieron el valor cultural de los alimentos y la importancia de la inclusividad con perspectiva de género en los sistemas de producción eso a través de un reencuentro histórico muy interesante e ilustrativo por su parte Rigoberto González planteó hacia dónde podemos avanzar en tema de sanidad e inocuidad con un enfoque estratégico de una salud en resumen con la participación de todas y todos en este foro se analizó la problemática que enfrenta el sector productivo ante los efectos del cambio climático considerando la perspectiva de los sistemas alimentarios y las cadenas productivas también intercambiamos experiencias y se plantearon propuestas para el desarrollo sostenible del sector agroalimentario el sector incluyendo el sector agrícola pecuario acuícola y pesquero así como los elementos y factores que inciden en los sistemas alimentarios para que estos sean más justos y resilientes sé que en este breve resumen no hago justicia en las valiosas y excelentes participaciones de todos los ponentes también me quedo muy corta sobre las visiones y las inquietudes que hemos seguido muy atentamente en el chat y en la sección de preguntas y respuestas de la plataforma que también ha sido un diálogo en paralelo muy enriquecedor para este foro uno de los principales consensos que se reflejan en este foro es que solo con la participación activa de todos los sectores de la sociedad de diferentes instancias de gobierno y de todos incluso desde nuestro rol como consumidores es como se podrá avanzar en la concientización de los efectos del cambio climático y la implementación de acciones para reducir estos efectos y evitar desenlaces catastróficos reiteramos nuestro agradecimiento a la Secretaría de Economía con quienes organizamos este foro así como a todos nuestros colaboradores el ICA la FAO el CIMIT a la Iniciativa Climática de México a Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la UNAM todos ustedes muchísimas gracias su colaboración y apoyo ha enriquecido decididamente notoriamente nuestra organización del foro así mismo quiero expresar nuestro reconocimiento a todos y cada uno de los expositores que han compartido no solamente su tiempo que es muy valioso sino también su experiencia y sus enfoques también quiero agradecer sobre todo la participación muy entusiasta de todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron durante los diferentes bloques del foro sus preguntas opiniones y propuestas a través de las plataformas y redes sociales han enriquecido este diálogo y este análisis han contribuido de forma preponderante al cumplimiento del objetivo de este foro tenemos un registro de todo el evento y seguiremos analizando y compartiendo con todos ustedes para implementar de mejor manera nuestros instrumentos y seguramente nuestros colegas harán lo propio nos quedamos con el compromiso de continuar trabajando con todo nuestro empeño para enfrentar este doble reto de lograr la seguridad alimentaria y enfrentar los efectos adversos del cambio climático esperamos con este ejercicio haber contribuido a una mayor concientización de estos temas y a una reflexión colectiva que haya sido valiosa para todos ustedes les pedimos que se queden unos minutos más para poder contestar nuestra encuesta de evaluación del foro también poder así hacerlo mejor la próxima oportunidad muchas gracias a todos por su participación que tengan una excelente tarde muchísimas gracias muchísimas gracias doctora Sol Ortiz García por la recapitulación de este foro nacional de seguridad alimentaria y cambio climático y mensaje de cierre los invitamos entonces a contestar esta encuesta ustedes pueden ver en la pantalla https dos puntos diagonal diagonal invertida forms punto gle diagonal invertida y también aparece el link en nuestra en nuestro chat para que ustedes puedan contestar esta encuesta para evaluar su satisfacción y escuchar de ustedes la opinión así mismo además de agradecer a todas las ponentes y expertos por su valiosa y educativa por sus valiosas y educativas presentaciones también deseamos expresar nuestro agradecimiento a la audiencia que nos acompañó estos dos días del foro desde diversas partes de la república mexicana y de otros países de américa latina y por último pues los invitamos a contestar esta encuesta de satisfacción y opinión respecto al foro muchísimas gracias a todos Isabel muchísimas gracias también a ti por todo tu apoyo durante la moderación del foro ha sido todo un reto y te agradezco también mucho muchas gracias un placer gracias que estén muy bien buen día gracias Alfredo estamos en contacto gracias Sol gracias Isabel buen día buen día muchas gracias Alfredo muchas gracias a todos felicidades Sol y equipo vamos a ver nos vemos muchas gracias Blanca excelente tu participación muchas gracias muchas gracias 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 gracias